402, 155, 34, 760, buscándose en Facebook, como Electro Arroyo. De Selfie Bar, de Selfie Bar. Mándame una foto. Trae un toque distinto y divertido a tus eventos. Fotocabina, para que todos se lleven un recuerdo de esa noche. Sin límites de fotos y en el acto. También prepárate para probar nuestros mejores tragos con nuestra barra móvil. Con luces y máquina de humo. Ambos servicios los podés alquilar juntos o por separado. Y te los llevamos a donde vos lo pidas. De Selfie Bar. Mándanos un WhatsApp al 013402, 1552-7705. Y prepárate para una mega fiesta. Y prepárate para una mega fiesta. COAS, Centro de Ojos Arroyo Seco. Nueva sala para intervenciones quirúrgicas. Última tecnología, atención diaria. Director Adel Quigaleto. Experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región. Mitre 526. Teléfono 437-409-427-986. Seguinos en Facebook. COAS, Centro de Ojos de Arroyo Seco. Atención chicos. Domingo 19 de agosto a las 14 horas festejamos el Día del Niño con una gran fiesta para todos. Nos encontramos en el Anfiteatro Municipal de Arroyo Seco. Habrá payasos, juguetes, cosas ricas y mucha, mucha diversión. Organiza manos dadas. Iglesia Asamblea de Dios. Ministerio Perú. No te lo podés perder. En Cotillón Gloria encontrás todo para tu fiesta. Repostería, descartables, personajes, gorros para graduados y eventos. Cotillón para fiestas, banderines de tela, globos de números y letras. Y fiesta coqueta te personaliza el cumple con sus diseños originales. Cotillón Gloria. Llama al teléfono 0340-255-2006-77. O vení a Cardoso 277 y llenate de alegría. Libertador. Productos de limpieza. Una empresa de arroyo seco que este año cumple 40 años de trayectoria y nos seguimos renovando. Libertador. Ahora incorporamos lavandina en gel. Libertador, desde 1978, con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza. Sarmiento 757, teléfono 03402-421-363. Libertador. Productos de limpieza. E-mail libertador arroba argentina punto com. Visita nuestra página www.productoslibertador.com.ar Libertador. Cuatro décadas apostando a la producción local. Con Mundo Pil, ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico. Con el sistema en construcción en seco Durlock, Mundo Pil te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas Mega Flex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas anti humedad UMI. Mundo Pil, una solución para cada necesidad. Drené Favaloro 417 bis, arroyo seco. Contacto 013402-15-415-513. Electromax. Insumos eléctricos. Tecnología en aplicaciones LED. Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado. Lo nuevo en iluminación. Variedad en ventiladores de techo. Venta de generadores. Electromax. Asesoramiento técnico Roberto Leonetti. René Favaloro 455, arroyo seco. Consultas al 430-365-03402-154-154-154-49. Electromax. Toda la tecnología en un solo lugar. Flow te invita a ver una nueva serie en la boca del lobo. Conocer la caída del otro cartel. Como los jefes narcos de Cali se derrumban por la valentía de un solo hombre. No te pierdas esta serie colombiana completa en la boca del lobo. Únicamente por Cablevisión Flow. Estudio Jurídico. Doctor Ernesto César Terra. 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, laboral, civil y comercial. Asesoramiento de empresas y comercios. Desgridos. Deudas salariales. Sucesiones y familia. Mala praxis en médica. Trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además, servicio de gestoría del automotor. Inscripción inicial 0 kilómetro. Transferencias. Alta baja de motor. Denuncias por robo. Habilitaciones. Trámites en general. Informes de patentes y multas. Estudio Jurídico. Doctor Ernesto César Terra. Hipólito Yrigoyen 270. Galería Vía Apia Local 9. Atención de lunes a viernes. De 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Contacto 03402 1552 3098. Estudioterra.as arroba gmail.com Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 106.9 Radio Extremo Tu estación de radio ¿Estabas esperando esto? Entonces, toma esto. 106.9 Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Que bueno es poder escuchar la radio Que bueno es poder informarse bien Que lindo es escuchar buenas noticias Disfrutar buena música también En dos y pico Dos y pico Dos y pico Y aquí estamos, viernes en dos y pico Buenos días para todos, bienvenidos Nos quedamos como todos los días Con la información local Y también las noticias más importantes De la zona en este programa Que hacemos desde hace ya mucho tiempo ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estamos? Bueno, viernes, qué lindo Este viernes soleado En la previa del fin de semana Acá estamos Como lo hacemos cada mañana Con toda la información Con todo el equipo Bueno, en realidad Parte del plantel de radio Estamos también cerrando el semanario Así que con mucha información Y bueno, pensando ya en lo que se viene El fin de semana Bueno, vamos a hablar del tiempo Primeramente vamos a contarles Que tenemos cero Sería dos décimas de grados Hasta me cuesta pensarlo Decirlo Dos décimas de grados solamente 93 el porcentaje de la humedad 1021 hectopascales la presión Y para hoy se anticipa Una máxima de solamente 13 grados Temperatura muy fría Abríguese A pesar de que el cielo está lindo La verdad que está hermoso Este viernes Pero hace mucho frío Así que la recomendación es que se abrigue Son las últimas semanas de este invierno Ya después comienza a cambiar el clima Y la verdad que se va a poder disfrutar Bueno, vamos a comenzar con una buena noticia Eduardo Eduardito Abel Daño Sí Ya está caminando Ya está caminando Ya está caminando Hoy cumple años Así que aprovechamos para mandarle un saludo 38 años cumple Eduardo ¿Se acuerdan que estuvo internado en el hospital? Que no lo podían trasladar Bueno Eso quedó atrás Es parte del pasado Y anoche Me comentaba Betty Y su tía Que por suerte Ya está caminando Un trabajo intenso De profesionales De la familia Así que Qué mejor que festejar Este día Este festejo De cumple Caminando Y ya Mejor de salud Sí Después de tanto tiempo En Rosario Con todo lo que le costó recuperarse Cuando hablábamos De un caso gravísimo El de él Ya por su salud Pero bueno La verdad que nos pone súper contentos Esperemos que Que lo pueda pasar ahí Con sus seres más queridos Y que bueno Pasen a visitarlo Eduardo Voy a ir por calle Garagán Todo el mundo lo conoce ¿Eh? Sí Todo el mundo lo conoce Todo el mundo lo quiere ¿No? Así que Que le deseamos de aquí Que la pasen muy bien En este día Bueno También Otra buena noticia Si se quiere Creo que Muy bien recibida Tiene que ver con Que han hallado El auto De la familia huerga Después de este hecho Tan violento Que sufrió Marisa Lorenzini En su casa El día martes Por la noche ¿Qué condiciones Mayra? ¿Cómo estaba el auto? Me decía Marisa Que tiene que hacerle las pericias Todavía no lo han podido tocar A simple vista Parece que está entero Claro Como quien dice Fue encontrado En calle Dorrego A la altura del 4100 En la ciudad de Rosario ¿En el sur? Sí Una zona un poco complicada Allí lo encontró Comando Radioeléctrico Y al parecer estaba Completo el auto Vamos a ver Qué es lo que arroja En las pericias Es un auto cero kilómetros ¿No? Es un auto nuevo Sí, un auto nuevo Un Fiat Argo Color gris Ayer a las 6 de la tarde Lo encontraron ¿El robo fue? Y el robo fue El martes Tiene poco uso Seguramente Esperemos que esté Bien Que se puede seguir usando Es un auto Prácticamente cero kilómetros Que como ocurre generalmente Lo usan para seguir haciendo Algún robo Y después lo dejan ¿No? Así que Tiene poco rodado Pocos días Así que bueno Esperemos que esté todo bien Sabemos que el trámite Es engorroso En este caso Bueno Como se encontró En la misma provincia Puede ser un poco más ágil Pero ha pasado De que por ahí Se encuentra En la provincia de Buenos Aires Y ya Es bastante complicado ¿No? Hay que viajar Con un abogado En este caso Por ser Santa Fe El mismo territorio Puede ser un poco más fácil Y bueno Por las fotos Un poco sucio Pero nada más ¿No? Esperemos que esté todo bien Sí Ayer le preguntábamos A Marisa Ella nos contaba Que estaba con la gente De la PDI Cuando se conocía la noticia O cuando trascendía la noticia Lo mejor que podemos hacer En estos casos Eso sí es preguntarle Directamente a ellos Y bueno Sí efectivamente Nos confirmaba esto Después el inspector de zona También hacía lo propio Enviéndonos a la prensa Un pequeño parte ¿No? Que contaba Cómo fue ese hallazgo Y la verdad que Lo que nos interesa ahora Es saber Quiénes fueron los delincuentes ¿No? Más allá de que Ella se haya salvado de milagro Haya salvado también A su hija Su vecino también Que la pasó mal ¿No? Porque también fue apuntado Con un arma Fue toda una situación Bastante compleja ¿No? Y del hallazgo del vehículo También Pero bueno Ahora estaría bueno Esclarecer el caso Y saber quiénes fueron Esas dos personas Que asaltaron a Marisa Y que aparentemente También estuvieron En otros lugares ¿No? Incluso hablábamos El día miércoles De un hecho Que se sucedió En el barrio Santarrita Donde también hablaban De un vehículo Color gris Que podía ser un Peugeot Bueno En el lago Se dio un caso También Donde gente Quiso entrar a una casa Forzando una puerta No lo logró También hablaban De un vehículo gris Y ayer se comunicaba Con nosotros No era lo torto Que nos contaba también Que en su casa Una y media de la tarde Momentos antes De que se registre Este hecho En el barrio Santarrita Dos personas Habían tratado De ingresar a su casa Saltaron el tapial De su casa Y tomaron el picaporte Como para ingresar Y ella escuchó Que había algunos ruidos Se asomó por la ventana Vio a estas personas Que le ofrecieron medias Dice que estaban Vendiendo medias Era en pleno momento Donde el viento Era impresionante Y ella dijo Y lo escuchamos todos Aquí en la radio No llevaba ningún bolso Esta gente No sabemos Que eran Evidentemente No se trataba De vendedores Bueno Le quiero agradecer Al intendente Nizar Esper Porque Le habíamos pedido Al secretario De gobierno Un dato Que bueno No lo agarramos El mejor día No nos trató bien Y tampoco nos dio nada Pero bueno Rusia Rusia Sí Intentamos con Esper Y la verdad Que cumplió Le pedimos Sabemos que Bueno Tiene muchísimas Actividades ¿No? Y bueno Por suerte Nos pasó un dato Interesante Con respecto A la cantidad De gente Que trabaja En el monitoreo Quién está a cargo Cuánto cobra Y cuánto le cuesta A la municipalidad Ese servicio Que se inició Allá por el 2011 ¿No? Con la gestión De Darío Gres Y que nunca Si uno toma como referencia Todos los años Y todo lo que se invirtió Porque no solo Son cámaras Y digamos Mantenimiento Sino también Lo más costoso Es el tema Del personal ¿No? De pagar todos los meses Lo que se lleva De bolsillo Un empleado Y también Los aportes ¿No? O sea Todo eso Le cuesta a la municipalidad Una suma considerable Que no se ve reflejada En digamos En el servicio En los resultados Claro En los resultados El claro El ejemplo más claro Fue Lamentablemente La desaparición De Difabia ¿No? ¿Se acuerdan que Se tardó muchísimo En poder dar Con una cámara Que ubicaba A este anciano Que finalmente Se encontró Sin vida Allí En zona sur Pero bueno El tema es también Saber hasta qué punto Es importante O vale la pena Tener Semejante estructura Lo planteamos Acá esta semana ¿No? A lo mejor La gente está Lamentablemente Pero Combine a lo mejor Darle otra tarea Y no tenerlos ahí Para que no sume O no No se pueda Plasmar En un beneficio Para la gente El tema del monitoreo Que sabemos Es prevenir Pero acá no sirve Ni para prevenir Ni para después De un robo ¿No? Así que No sé si es el problema Quién lo maneja Si el personal No está capacitado Si realmente Faltan cámaras O Cómo se trabaja ¿No? En En la prevención En una sala En una sala de monitoreo De qué manera Se trabaja De qué forma No es tan sencillo Bueno Eso queríamos saber Casualmente Cuando llamábamos A Franco Rusia El día Miércoles ¿No? A la mañana Después del hecho De lo de Marisa Bueno surgió Este interrogante Nuevamente De saber Cuántas cámaras Están funcionando Si esas cámaras Van a poder aportar En algún momento Alguna información Ahora está Fernando Purco Ahora está Fernando Purco En el mantenimiento Estuvo Damián Martins Estuvo Sí Evidentemente No pasa por la persona Que pongan Sino que El sistema no funciona ¿No? O sea Hasta ahora Digamos Fernando Purco Asumió hace poco Y Estuvo antes Damián Martins Como decíamos Hubo gente Que fue cambiando Pero muchas veces Lo que hemos notado Es que el sistema Falla No es No es culpa De Purco De Martins O del que esté A cargo Del monitoreo O de la mantención El problema Ya no son los equipos El problema Tiene que ver con Cómo se monitorea Es más Hace poquitos días Han tomado A dos personas más En el centro de monitoreo Para el control De las cámaras La idea de nosotros Era profundizar Y saber Si esa gente Que hoy está monitoreando A toda la ciudad Porque maneja información Muy sensible ¿No? Está capacitada Para tal función Ayer me decían Que hay un parte diario Que le llega Al secretario de gobierno Con un detalle De lo que hace O lo que se ve La verdad Que no tenemos Conocimiento de eso Bueno Algo había dicho Franco Ruzzi En su momento De una de las últimas notas La última Que hizo para la radio Decía Bueno Que nosotros Teníamos por qué saber Digamos Pero si había Cuestiones En las que las cámaras Habían aportado Datos sustanciales Él dijo algo así Como que se recibía Información Él recibía información Pero no tenía por qué Brindarla a la prensa Eso es lo que dijo En su momento Así que para nosotros Como no tenemos Esa información No se esclareció nada Esa es la información Que tenemos Esa es lo claro ¿Cómo le da? Buen día ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace frío La verdad que Analizando Un poquito Lo que ustedes Están diciendo Ayer No me gustó nada Yo estaba Cuando Mayra charlaba Con Intentaba charlar Con Franco Y bueno Y sentía Bueno Las preguntas que le hacía Y lo que le respondía En realidad No es bueno Que de repente Un funcionario Reaccione así A veces ¿No? Él Lo ha hecho Varias veces Lo ha hecho Conmigo Realmente Ya no hay Una mala relación Pero si en un momento Hubo Una especie Tenso Tenso Sí Así que bueno Que él tiene que reflexionar Sí creo que no está de acuerdo Con lo que hacemos Digo En general Con la prensa en general Nosotros tampoco podemos estar de acuerdo También con algo que hacer Es sencillo No pero bueno Uno por ahí También respetando jerarquía Lo que hicimos fue llamar a él Que es el área que le corresponde Era más fácil hablar con él Pero como hicimos Dicimos bueno Que al otro día Teníamos La información Aparte de cuestiones Que se pueden Sí pero para algo Esper tiene un funcionario En cada lugar Bueno Ecupado de cada área Interiorizado De cada tema Que le toca Cada secretaría Si no lo tendría Secretario Sí pero Nosotros vamos a tener que hacer eso Dirigirlo Normalmente al intendente Tampoco lo llamamos todos los días Para pedirle cosas Pero Hay cuestiones que se pueden Que con un llamado Esper lo puede resolver O Rusia O el que sea Con un llamado Cuando uno se le pide Un dato Muy puntual Con un llamado No hace falta Un escrito Ni que venga Tanto tiempo Para O sea le estamos pidiendo ¿Cuánta gente Tiene el monitoreo? Primero ya lo debe saber Pero de última Si no lo sabe En 5 minutos ¿Cuánto hay? ¿Cuánto gana? ¿Qué categoría tienen? Lo que sí Sé que en la parte De monitoreo Purco está haciendo Un trabajo extraordinario Me dicen las personas Que bueno Que están encargadas Junto con él ¿No? De hacer las cosas Sí el tema es que No alcanza No es un problema técnico Lo que pasa es que Es un complemento Claro Si digamos Ahora tenemos las cámaras Que funcionan Porque funcionan las cámaras Pero si no tenemos Un buen monitoreo Si no se complementa eso Lamentablemente Vamos a tener La misma situación Que venimos Viviendo desde el año 2011 Pero aparte Hay otra cuestión El tema del monitoreo No es solamente Tener cámaras Que funcione Que es primordial Para poder tener Un buen seguimiento Y que realmente El empleado Que está a cargo De visualizar Lo que está pasando Digamos Este concentrado Tiene que estar un tiempo Frente a la pantalla No puede estar 8 horas Solo Mirando todo Porque no No hay antecedentes Claro Hay un tiempo Hay un estudio Que se hizo Y más o menos Un tiempo Descansa Algunos minutos Y vuelve O sea Como para que la vista También No se puede estar Concentrado a full Tantas horas Tanto tiempo Que nunca va a lograr Ver todo No, no, seguro Hay un tiempo Un descanso Y bueno Eso genera también Generaría Más personal Si se actúa De acuerdo a lo que se exige O tomando como ejemplo La ciudad de Tigre Que es modelo En cámara de seguridad ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a Oliver En una época? Yo estuve con Oliver En esa sala de monitoreo Que es bueno Una ciudad Muchísima más grande Una ciudad importante De la provincia de Buenos Aires Pero es un modelo A seguir Es un modelo A seguir Por eso digo Que a lo mejor Sería bueno Que el monitoreo Sea menos tiempo Pero que sea más Más efectivo A lo mejor No a las 24 horas Pero el tiempo Que se monitorea Que se monitoree bien Digo yo Mi opinión Por ahí También me enteré Que alguien Que viene de un sector Como el cementerio Pasa monitoreo Está bien Hay gente Que merece crecer Se prepara Hace cursos Digo ¿Qué tiene que ver El cementerio Con monitoreo? Pero digo A lo mejor Esa persona Que asume Se puede capacitar Se fue capacitando Mientras estuvo Trabajando en el cementerio Bueno Eso no lo sé Debería haber sido así Ojalá Digo No importa De dónde viene Sino cómo Cómo se capacita Pero en definitiva Cuánta gente Porque también es difícil Poner gente El fin de semana Nadie quiere trabajar El fin de semana Que es Digamos El horario Y Los días más complicados O en viernes, sábado y domingo Donde hay más movimiento Viene mucha gente de afuera Ahí nadie quiere trabajar Y sabemos que el empleado municipal Tiene un régimen De lunes a viernes Donde trabajar el fin de semana Después se compensan con horas Durante la semana O sea que trabaja Un Un sábado o un domingo O trabaja de lunes a viernes Por ejemplo En cualquier Área de la municipalidad Esto no es culpa del empleado Sino que es un sistema Que sea así Por ejemplo El inspector de tránsito Que trabaja todo el sábado O todo el domingo No trabaja el lunes a viernes Y así con cualquier otro Otra área Pero Bueno Evidentemente Hay que buscar la vuelta Y si Digamos No No da resultado Esto que es Realmente engorroso Para la municipalidad Por los costos Que significa Por lo que también genera Después de un robo Cuando uno va a preguntar Che No O sea Es peor Eso que no tener nada Si uno después del robo Dice bueno Por lo menos A ver Tiene la filmación del auto Se fue por la autopista Hay una cámara ¿Está? No, no está Y uno se siente peor Lógico Burlado se siente No Pero a su vez Bueno Sabemos que tienen un sistema de trabajo Y ese sistema de trabajo No le permite Darle datos A las personas Que vengan Golpear la puerta Es decir Tener la foto De mi auto Cuando se va No es ese La formalidad de trabajar La formalidad de trabajar Seguramente es Por intermedio de una denuncia La denuncia va a fiscal El fiscal le pide las imágenes O sea Hay un Un protocolo De trabajo Sobre ese Sobre ese Sobre entregar O no Las imágenes Que se ven Mi pregunta es por ejemplo No sé Si me ocurre ahora En el caso De lo que fue Con la búsqueda De Coco y Fabia ¿No? Sabemos que toda la ciudad Estaba buscando Que era un caso Que conmocionó Por ser una persona Adulta mayor Por la situación Que se haba En el contexto Y demás Pero si hay un protocolo Que respetar Digamos ¿Cómo es la orden interna? Digamos ¿Se podían revisar Las cámaras En la inmediatez Del caso? ¿O era necesario Que llegue a la municipalidad Una orden Para poder Hacer revisión Y enviar esas imágenes A la ciudad de Rosario? ¿Cómo es el protocolo? Hay dos protocolos Digo Uno en caso de delitos Y otro en las situaciones Digamos Sensibles como esta Esos son detalles Que nosotros Realmente no sabemos Por ahí a mí me parece Que por haberse A ver Por haber sido algo Tan interno Tan nuestro La desaparición De De Fabia Creo que se puso A trabajar en el momento Lo que sí que Sabemos que esas imágenes Que se vieron Caminando Hacia el lugar Donde fue encontrado Eran de una Cámara privada Sí pero El primer registro Lo toma la cámara municipal Que está en esa esquina Que es un domo Pero que no Estaba siendo Estaba fijo Sí No El domo Se gira a 180 grados ¿No? 160 grados 360 grados 360 grados 360 grados Bueno Por lo que tengo entendido Estaba fijo Ese domo Y se alcanza a ver Que está en esa zona De Fabia Pero no No se podía determinar Si siguió Pasó Claro Donde se encontró finalmente O si agarró Por calle San Nicolás Hacia la vía Hacia la vía Bueno Por eso piden Esta ayuda A la Mutual Unión Donde bueno Finalmente Cuando Se enteran Y con el registro De la imagen De De Fabia Hacia el sur Ya prácticamente Se da Esa filmación Con la Con la llegada De los bomberos Que Encontraron el cuerpo Sin vida Pero Es un tema Para debatir Yo creo que Si uno hace un análisis De acá Del 2011 hasta acá Si sacamos la cuenta Todo lo que le costó A la municipalidad El monitoreo Por el resultado Que viene dando Es un gasto innecesario Se deberá pensar Si esto sirve Si realmente Se puede mejorar Si algún día Aportará algún dato O Si realmente Esa gente que está Se reubicará En otro lugar Que puede ser Guardia Urbana O bueno Un tránsito No sé Yo pienso que Tienen que replantearse Y aprovechar Que ahora están Bueno Técnicamente Más o menos Acomodados Y empezar Bueno A generar Otro O sea A ponerle Todas las pilas A eso Y a organizar En cierta manera Ese lugar Para que empiece A dar resultados Si es que no No está dando Si esto Buen día Me manda un mensaje Me dice Que anoche Bueno Dio una vuelta Por la ciudad Y no veo Ni un patrullero Recorriendo Ni el lagún Me dice Visito Haciendo unas raras Se morrieron al 300 Y no veo un patrullero Ni el lagún Por acá ¿No? Yo no sé si Algún patrullero dando vuelta La verdad que yo A noche tampoco veo Tampoco dando mucho de noche Pero El lagún sí Yo creo que sí Yo creo que sí Lagún sí Obviamente Sí Además Bueno ahora El ministro de seguridad Firmó Una resolución Donde le exige A la policía Mayor presencia Mayor Personal En las calles Pero ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Pedimos la presencia de él Nosotros acá Si quiere venir Hace dos años La verdad que Bueno sí Hace mucho tiempo Que estamos tratando Por diferentes medios ¿No? Charlando con secretarios Que sin duda Se portan muy bien Por ejemplo Este Señor Lucho Percel Bueno yo por ahí No me sale el nombre Es muy amable Conmigo Muy atento Pero no me da La solución Que necesitamos Que es Una entrevista Yo estoy pidiendo Para todos Yo estoy pidiendo Para todos Yo estoy pidiendo Para todos O sea normalmente Digo la prensa De la ciudad Quiere una entrevista Con el ministro De seguridad La verdad que Nosotros hemos pedido En su momento Pero ya a esta altura La verdad No nos Por lo menos Hablo de la radio Del diario No nos interesa Para nada Porque lo que uno ve Es que Esto es tierra de nadie ¿No? Y vemos también Este desprecio Por la ciudad Que ya va tomando Otro color Porque primero Nos pareció a nosotros Después Bueno Que iba a venir Que anunció El intendente Que estaba por llegar Que la semana que viene Que la otra Bueno Ya Me parece que No hay Más excusa No es que No esté ocupado Uno ha visto Que en todo este tiempo Se reunió con gente De Alvear Ha viajado Villa Constitución No sé qué ha pasado por acá Y si quiere pasar Lo puede hacer Son cinco minutos También hay que entender Que la ciudad de Rosario Y la provincia de Santa Fe Está complicada Con el tema este De la inseguridad De los robos De las muertes O sea No es una provincia Tranquila Y me imagino que Digamos El trabajo diario Debe ser bastante Agitado Sí A raíz de esas complicaciones Es por eso que Antes hacía mención A la resolución Que se firmó recientemente Pero no es Que ha tenido que ver Con delitos A vecinos O hechos Violentos Que le han sucedido Al ciudadano Común y de a pie Sino Por balaceras Que han padecido Los jueces intervinientes En el caso Que se investigan En el marco De los monos En realidad Por eso El ministro Afirmó una resolución Para que la policía Este más atenta Para que ya no use Su celular Mientras está trabajando Los obligan ahora A partir de ahora A dejar sus teléfonos Celulares En la dependencia Donde vayan a prestar servicios No lo pueden usar más Eso me parece acertado Vos decís Vos sabés que Tienen comunicación De radio también Para estar en lo interno Sí, sí Pero por ejemplo En el accidente Importante Que hubo un ruta Creo que 178 Donde un policía Fue atropellado Ahí en un control Bueno, el celular Hizo que pudiera llamar Él desde su teléfono A la ambulancia Porque había quedado Tirado a unos 10 metros De donde estaba el auto Por ahí Bueno, lo mejor Un celular Un celular Arriba del vehículo Sí Que no sea Ninguno de los efectivos Para que no se cuelguen Es una cosa muy privada El celular por ahí Sí Que a lo mejor El jefe le dice Que no lo utilice ¿No? O que lo utilice Nada más que para emergencia Pero es una cosa muy privada O sea Si alguien va a venir a mí A decirme Sí, Maximiliano Me dice No, bueno Vos tenés que ir a la calle Te doy un Pero no podés llevar el celular Yo le digo que no Porque es una cosa muy privada Muy mía Y me parece Por ahí Que Qué sé yo Me parece A lo mejor estoy equivocado Que no sería Lógico Me parece O sea Sí A lo mejor es demasiado extremo Y quizás podría aplicarse De otra manera Pero esto es lo que ha firmado ahora Sí, sí Con fecha del 8 de agosto Se ha firmado esta resolución Número 2022 Y que también Se aplica en este caso Lo que son Sacar las licencias De todo tipo De los policías Para tenerlos Fundamentalmente Trabajando en la calle Así que Vamos a ver También les exige Que la jefatura La jefatura le exige Que se cree Un comité De crisis Y que Bueno Estén atentos A que todas estas medidas Artículo por artículo Se den En cumplimiento Si no Puede haber sanciones Para aquellos Que no las hagan cumplir Así que Vamos a ver Qué sucede Pero esto hay que decirlo No es que esto Se toma como medida Resolutiva A raíz de los hechos De inseguridad Comunes y corrientes Que conocemos Sino que se toma A raíz De que los jueces Reitero Que trabaja En el caso De los monos Fueron atacados En sus inmuebles A balazos Gracias a Dios Ninguna víctima Pero no es que se toma Por el vecino Común y corriente De la provincia De Santa Fe ¿Se entiende? Sí, seguro Sí, seguro Sí, se entiende Bueno, vamos a cumplir Con Santelmo Que ya nos trajo el café Y ahora a Claudio Le vamos a pedir uno Para Claudio Bien calentito Para arriesgar la mañana Como siempre Local 3 Galería San Jorge Santelmo El primer café del día El aperitivo de la tarde Con tus amigos Con el copetín de cada día Santelmo Un lugar para ocasiones especiales Santelmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Bueno Tengo una buena noticia A ver Una buena De Pinturería Mendoza ¿Qué puede ser? La moto La moto Ay, no me diga Se va a sortear El azul Ahora está color Gris Gris 22 de agosto Vamos a estar en vivo Ahí transmitiendo Lo que va a ser El sorteo de la moto Para todos los clientes De la pinturería Así que hay tiempo Tienen tiempo todavía Para poder ir a comprar Aprovechar las promociones Y antes del 22 Deje su cupón Porque haremos el sorteo en vivo De una moto Cero kilómetros La moto MED 110 Que era azul Ahora está gris Pero sigue siendo cero kilómetros Miércoles 22 Miércoles 22 Estaremos en vivo No sé si lo haremos En hora municipal O en dos y pico Pero lo haremos Lo vamos a hacer Bueno Quiero contarle Que aumentó otra vez la nafta ¿Cuándo? O anoche Creo que aumentó Había aumentado Creo que el 6% Hace unos días Y en la semana Este es el segundo Es el segundo aumento De la nafta Espere que ya le digo Creo que el 1,3% Pero vamos a verificarlo Rápidamente Cuando la máquina esta Me diga Pero igual Hablando un poquito De vehículos Y el tema De Patricio Bueno Anoche estuve hablando Con Nelson Tobajas Nelson se llegó Hasta la casa De Patricio Huerga A buscar el duplicado De la llave Del auto de Patricio Y bueno Patricio estaba muy contento Y a su vez también Hacía algunas bromas Hacía siempre Algunas bromas Telefónicas Tiene un golpe Nada más En una de sus puertas El auto Ajá Y no presenta Otros daños Lo que sí Bueno Ahora Esperaba Nelson Tobajas Lo alojaba Al vehículo En un galpón Que él tiene Para alojarlo Cerca seguramente En alguna comisaría De Villahornor Galvez Y iban a esperar Que se haga Algunas pericias Buscando alguna huella Me dijo Nelson Estoy buscando Algunas huellas Cuando termine El tema De las pericias Yo mismo Se lo voy a llevar A Patricio Eso dijo Bien Así que estaba Muy contento Lo visitó A Patricio Patricio Por un principio No lo conocía Cuando sacó la gorra Dice Hola ¿Cómo le va Tobaja? Y me preguntó Después Si era Bueno Si fue jefe Del comando Yo lo conocía Su jefe Estaba con Arco ¿Se acuerdan? Y después me parece Que Arco se fue Y quedó Y después estuvo Acá en Poloster En lo que es La base Del comando radioeléctrico Que está en Agodos Y Ruta 21 ¿Se acuerdan? Y no sé Si estuvo también En Puma No, no Cuando el Rai Era mejor Pero no Bueno Tengo una invitación Para esta noche Vamos a arrancar Vendiendo En Hollywood Life Center Noche de Brujas Ahí va a ir Mayra y Florencia Están invitadas Por Hollywood Hay oráculo ¿Sabía? Sí Dígame ¿Qué es oráculo personal? Van a tirar las cartas Algo de tarot Ah, no entendí eso Qué burro Bueno 4.29.050 Acá le pregunto a Nico Si pueden ir las brujas De la radio Van a ir invitadas Nico Si me da lo que hay Le mandamos a Florencia Y a Mayra Viernes 10 Esta noche Cena con amigas No, no Yo tengo otra idea Disculpe Que le interrumpo la publicidad Le mandamos dos salpías ¿Qué le parece? Ah Perdón Perdón Cena Humor teatral Oráculo personal Que ahí le van a tirar las cartas Todo esto En Hollywood Light Center Reserva 4.29.050 Comienza una nueva era Hollywood Light Center Te invitamos a descubrir Un complejo gastronómico Único en la región En el corazón De Arroyo Seco Hollywood Light Center Resto Bar Cafetería Patio cervecero Mini Market Sector Kinder Apetitosos Platos elaborados Happy Hours Sete tragos Shops exclusivos Y excelente música Para disfrutar De espléndidos momentos En un ambiente inmejorable Viví La experiencia Hollywood San Martín 698 Arroyo Seco Bueno, vamos a comenzar con música La mañana del viernes A ver que eligió el operador Para comenzar ¿No escuchó el último tema hoy De buenas razones? No, no No, no Se pasaron Ponés cualquier cosa, Gonzalito Samantha ¿Se acuerda de ese tema? Sí, Samantha Touch ¿Cómo era? No puede ser Se va a acordar Sí, me acuerdo Ah Hay uno que te decía ¿Quién te la puso? ¿Quién te la puso? No, no Claro No puede decir eso Sí, fue el caso Coppola Me parece que la cantaba Natalia ¿Puede ser? Natalia, claro Porque era ¿Quién te la puso? Se refería ¿Quién le puso la droga? Ni idea En el jarrón a Coppola Que fue toda una causa A ver, me saca del lilu Y ya no escucho más nada No, claro A ver el tema No, no Este es un guín No, el caso Coppola No, el jarrón ¿Y de verdad que se hizo famosa? Gusta de la noche Y de las compañías Llega a casa Bien entrado el día Cuando el sol cae Ella se levanta Jueva a vampiresa Si es Samantha Ella bien sabe Todo lo que quiere Cómo conseguirlo Están enloquecidos Sí, me imagino Bailando arriba de la mesa Para salir en todas las revistas Si es la vaina en la vida Samantha Su padre Y su madre La crean una santa Y por las noches No se desvelo Ella le jura Que va a ir al cielo Toda la noche Y a ver si está Gonzalo Quién te la puso ¿Sabes por qué le gusta a Pico esto? Porque es una música informativa O sea, viene de una noticia Es un caso emblemático No, y aparte que marcó un hito en la televisión argentina Sí, Mauro Viale Muchos días Mauro Viale Peleándose con estas chicas Yo lo veo entero el programa Lo veo entero Un ídolo Mauro Viale Un ídolo Peleas en vivo y en directo Gente que Me encanta Mauro Viale Golpeada, ¿no? Sí, fue tremendo Ese momento de la Argentina Donde, bueno Este tema Que tomamos con humor Fue grave, ¿no? Porque se le inventó una causa A Coppola Hicimos Coppola Con el jarrón Sí Juez Es un buen apellido de juez Bueno, fue castigado No, no, no Marcantoni no, no me acuerdo A ver, ¿está ese tema? Escuchá No está grabado En la Argentina puede ser disco de oro ese tema Porque viste que acá sale un tema Y bueno, pero eso debe ser seguramente el audio del programa, ¿no? No, aparte después estas chicas también hacían presentaciones en los boliches Como que explotaron con esos temas también Y las contrataban de todos lados Estaban en todos los canales de aire No, fue terrible, sí, sinceramente Busca el juez del caso Coppola, a ver Empieza con M, el apellido, pero no me acuerdo bien Un juez que fue, bueno, complicado, ¿no? Se comprobó que era una causa armada Buen día a la gente de San Telmo ¿Cómo le va? Bernasconi ¿Cómo andan? Bernasconi ¿No? Bernasconi, sí, no era con M ¿Usted tomó ya? Sí, sí No tiene ni una M El apellido Bernasconi, sí, puede ser Sí, ese es el abogado ¿Y era parecido o no? Ah, no, y después tenía de abogado A lo mejor se confunde con esto usted El abogado de Coppola era Mariano Cunio Olivarona No, no ¿No? No Digo, por M, digo, capaz que Mariano Bueno, recordamos un poco parte de la historia, ¿no? Del periodismo, de la justicia argentina Que terminó como tiene que terminar ¿Eh? Con un tema, un éxito Y bueno, que va a ser Cosas que pasan en esta Argentina Sí Bueno, a ver qué eligió Nuestro operador Gonzalo Torres Para iniciar la mañana De Radio Extremo en este viernes ¿Eh? 10 de agosto Encontrarnos en Facebook Encontrarnos en Facebook Como Dos y Pico Dos y Pico 106.9 Radio Extremo Donde vive la música El marinero y el capitán Se reunieron en un bar Y encargaron Otra botella de ron Ese sería el cuarto final Y lo fue tanto de verdad Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también Que fue a mirarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Ya no era joven pero era audaz Y bailaba siempre al compás No le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche, llegó el champán Llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también Que fue a mirarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el barco llega a la ciudad Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares ¡Gracias! Y esa noche todo vale Y sientes tu corazón La onda tira al ritmo de esta milonga Que es la milonga Que es la milonga del marinero y del capitán Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía y se movía Pero también que fue a mirarla y fue a perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hacemos una recorrida por los títulos, los más importantes a esta hora. Ataque mafioso, suspenden licencias al personal policial. El Ministerio de Seguridad de la provincia suspendió todas las licencias del personal policial debido a los casos de ataque contra funcionarios del Poder Judicial. Un turista brasileño fue detenido en Esaiza con 15 kilos de cocaína, tiene 27 años e intentaba traficar la droga a Italia en un vuelo que iba a la ciudad de Roma. Desvalijaron el departamento donde vivía Piti Álvarez. Los investigadores tratan de determinar si se trató de un robo o de un hecho de vandalismo por venganza. Cuadernos de las coimas, Abel Medina confesó lavado de dinero, dijo Aníbal Fernández. Desde Twitter, el ex jefe de gabinete de Cristina cuestionó a Abel Medina por su declaración judicial. En Economía, Rosenthal lanzó la primera agencia de cambio virtual. Presentó Dolaria, una app que permite realizar operaciones desde el celular. Fue en el marco del 35º aniversario de la compañía. Trabajadores de la Ex Oil piden que se reactive la refinería. El juez que lleva adelante la quiebra convocó una licitación para la venta de activos. Se perderían 200 empleos si la oferta no incluye la refinanciación. Y vamos a dos últimas noticias. En policiales se cayó preso por usar la camiseta de central que le había robado a un joven en un colectivo. El asalto se produjo ayer en un ómnibus de la línea 123 que circulaba por Felipe Moré y Cerrito. Y con esta cerramos, imputan a un joven de atentar contra un juez con órdenes de Guille Cantero. Brian F., acusado ayer de haber disparado desde una moto contra un edificio donde había vivido Ismael Manfrin, quedó con prisión preventiva. 9 de la mañana, 48 minutos. ¿Qué dice el pronóstico? Mucho frío en la ciudad y la región. Un grado seis décimas, 92 el porcentaje de la humedad. 1021.6 en hectopascales la presión. Y para hoy se pronostica una máxima de 15 grados con cielo nublado parcial por la tarde. Para el fin de semana, 9 de mínima para el sábado, 11 de mínima para el domingo y las máximas entre 17 y 18 grados respectivamente. Nos vamos ahora sí al informe completísimo del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Llegamos al día viernes. Les cuento que se espera una jornada como para ir finalizando esta semana laboral para muchos. Por cierto, con buen tiempo en el norte y en el centro del país. Por el momento, sin precipitaciones, despejado en algunos sectores, escasa nubosidad en el resto de nuestro territorio nacional. Nos vamos a ver en cada región del país. Y en el norte del litoral se espera un viernes con cielo despejado, escasa nubosidad de emisiones y máximas muy lindas. Esta amplitud térmica que notamos en los valores de temperatura es gracias a la presencia del sol. Lo mismo va a ocurrir también en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y en Córdoba. Mínimas muy bajitas de apenas 2 y 3 grados en algunos sectores por debajo de los cero. Pero las máximas van a estar repuntando por la tarde y llegarían a los 17 y 20 grados. Similares condiciones en Capital Federal. Una mínima de 6, una máxima de apenas 13 grados. Nubosidad variable también en toda la zona costera y en la provincia de La Pampa. Va a temperaturas mínimas muy bajitas. Va a ser una de las mañanas más frías de toda la semana, pero a la tarde se va a ir poniendo un poco más lindo. Lo mismo para todas las provincias de la región de Cuyo. El oeste del país noroeste argentino con similares condiciones. Muy buena amplitud térmica como pueden observar. Y en la Patagonia habrá un poquito más de nubosidad. Esto se va a poder notar durante el viernes, sobre todo en la zona cordillera. Un grado bajo cero de mínima en San Carlos de Bariloche. 1 a 3 también para el extremo más austral. Y algunas precipitaciones en Malvinas, Río Negro y toda la franja este de Chubut con buen tiempo. Eso es todo por hoy. Para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima. Y completamos este bloque con el informe ahora del tránsito. Conocemos cómo están las rutas en Santa Fe. Santa Fe informa. Estado del tránsito en toda la provincia. Buen día, ¿cómo les va? El placer es saludar a todo el equipo del programa. Y a quienes nos escuchan, por supuesto. Muy buena jornada de viernes para todos. Bueno, la verdad que tenemos prácticamente la totalidad de la provincia de Santa Fe. Con bancos de neblina dispersos, aislados. Siendo más comprometido el cuadro en materia de visibilidad. En lo que es el centro y el norte de la provincia de Santa Fe. Precaución en corredores tales como la ruta provincial número 1. La ruta nacional número 11. Desde la capital de la provincia hacia el norte. La verdad que presenta serias dificultades en materia de visibilidad. Y teniendo en cuenta el tránsito interminable, incesante de camiones. Y algunos tramos, por cierto, que en la ruta 11 la verdad la carpeta de rodamiento está sumamente deteriorada. Pedimos extremar la cautela, la precaución en estos sectores. En niebla en la ruta 19, en la 70, en la ruta nacional 34. Entre Rosario y Santa Fe también mucho cuidado en la autopista Brigadier López. En el sur también tenemos niebla, pero aquí vale destacar que con menor intensidad. De hecho, hay algunas zonas en donde nos han reportado que no tenemos esta dificultad. Algunos tramos, por ejemplo, del departamento General López. De igual modo, siempre decimos a estar atentos, a mantenerse interiorizados. Porque sabemos que en invierno ya la niebla generalmente suele complicar el panorama en las primeras horas del día. Como está ocurriendo en estos momentos. Cambiando de tema, cambiando el ángulo de la información. Vamos a mencionar y focalizar el pedido de cautela en uno de los sectores de la autopista Brigadier López. A la altura de San Fabián, kilómetro 89. Porque aquí, además de la niebla, tenemos un bansural o una cava encendida. Cuyas emanaciones de humo ingresan por momentos a la traza de la autopista Brigadier López. Precaución entonces, repito, kilómetro 89. Donde se encuentra esta cava encendida. Que ya ayer estuvo trayendo inconvenientes. Y nuevamente esta madrugada se volvió a encender. Hasta que finalmente los bomberos logren sofocar este incendio debemos pedir cuidado. Quien nos esté escuchando también, vamos a cumplir pidiendo cuidado en la autopista Rosario, Buenos Aires. En territorio bonaerense, pero lo mencionamos porque seguramente habrá numerosos automovilistas que en tránsito hacia Buenos Aires nos estarán escuchando. Hubo un choque un ratito antes de las 6 en San Nicolás, kilómetro 223. En este caso una colisión entre un camión y un micro, una combi mejor dicho, una combi con pasajeros. No está cortado el tránsito, pero están trabajando en el lugar, están los servicios de emergencia. Y se circula únicamente por un carril. Repito, a la altura San Nicolás, kilómetro 223. Que es tránsito restringido a un carril y lógicamente demoras mínimas en el sector. Así que precaución hasta que finalmente sean retirados los vehículos de la zona. Siendo todo lo que podemos destacar en este video, así deseándoles un buen fin de semana. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes. Informó, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Los directos para comunicarse con dos y pico, 421-553. Y si no, por mensajes al 155-29-601 y 155-02-402. Bueno, les contamos que en estos momentos, y seguramente Claudio estará llegándose al lugar, están levantando vehículos que estaban abandonados en la vía pública, en la zona de Independencia y General López. Pero después vamos a ampliar, está trabajando la gente de la municipalidad, con inspectores de tránsito. Hasta donde pudimos saber, son dos vehículos. Los que estaban muy cerquita de la Virgencita, que está ahí en ese lugar, bueno, lo están sacando ahora en estos momentos. Ese lugar puntual de la ciudad fue uno de los que más reclamos ha tenido a lo largo del tiempo. Recordábamos, en su periodo, Susana Nieri, cuando estaba como Secretaria de Gobierno, también había pedido que sacaran esos autos. Los habían sacado en su momento, les habían hecho intimaciones, les habían pedido de buena forma incluso que por favor los retiraran, pero bueno, no habían tenido buena respuesta. Sí, creo que en un momento había quedado vacío el lugar, pero después otra vez volvieron a poner vehículos allí. Así que parece que ahora sí va a quedar desalojado ese espacio, que tiene que ver con más que nada, incluso que perjudica a los que se mueven por calle Independencia. Porque en algún momento había muchísimos que estaban en ese lugar, así que vamos a ampliar seguramente en un ratito. Sí. ¿Qué pasa? Hay gente que saluda. Está bien, está bien. Están todos contentos. Bueno, vamos a... Sí. Ah, tenemos a Claudio. Bueno, perfecto. Recordamos lo de Pinturería Mendoza, ¿eh? 22 de agosto, miércoles, el sorteo en vivo por Radio Extremo. Así que aprovechen todas las promociones que están vigentes allí en Libertad 218. Libertad casi Belgrano, Pinturería Mendoza. Está nuestro móvil, Claudio Ferreira. Exactamente. Estamos aquí en Independencia de General López, precisamente de la Virgencita. Contenta la Virgencita. Porque ya no le van a quedar estos vehículos que están aquí. Está la gente de tránsito trabajando. ¿Podés decirme algo? Sí, ¿qué va a pasar? Para que se acopla de ahí, mirá. Eso es. Lo único que te puedo decir es que tenemos la orden de levantar estos dos vehículos. Y bueno, si más noticias, tiene que ir directamente con nuestro jefe superior. Bien, bien, perfecto. Los dos vehículos se lo van a llevar. La chata que estaba antes, que más de acá, también ya se la llevaron antes. Sí, sí, se llevó, se llevó. Se llevó hace unos días. Perfecto. Bueno, hay dos. FIA uno es Duna, el otro es un Regata. Los dos están abandonados hace mucho tiempo aquí en este lugar. La empresa Belandi, de aquí de nuestra ciudad, las camillas, está allá llevándose uno de los vehículos y ya está preparado también para que en un ratito se lleven el otro que está aquí abandonado. Así que bueno, va a quedar limpio este lugar. Interesante, ¿no? Porque bueno, a su vez también está la gente de obras públicas limpiando estas cunetas porque le digo que la gente viene a las cunetas a tirar la basura. Ahora en este momento, por ejemplo, hay una pala juntando basura de un jardín, aparentemente porque son lo que es, bueno, macetas y algunas otras cosas que seguramente a alguien le sobraba en su casa. Bueno, la tiró en la zanja, la tiró en la zanja de este predio donde están los, ¿cómo se llama eso que tienen? La puntita, esos árboles falos borrachos, ¿así se llama? Sí, puede ser, Claudio. Exacto, ahí donde están todos esos falos borrachos, bueno, allí hay una, en la zanja de este lugar, bueno, ya seguramente se iba a tapar con esa mugre que hay ahí que a alguien se le ocurrió tirar. Realmente por allí no estamos entendiendo a la gente, ¿no? Porque por un lado pide la limpieza, el orden, que le tapen los pozos, que le pinten los cordones de estacionamiento, que le arreglen las cloacas, que, bueno, piden cosas. Y por otro lado hay otros vecinos que imprudentemente tiran basura a la calle. El otro día veíamos un señor que tenía seguramente desechos de un taller mecánico o algún taller no precisamente mecánico, sino alguien que arreglaba autos, que de repente se le ocurrió todos los fierros y tuercas y cosas de esas que no le servían y darlo en el camino, que es la prolongación, entre San Nicolás, Rivadavia y San Nicolás hacia la autopista. Bueno, ese lugar había quedado bien, estaba limpio, ordenado. De repente en una de las manos estaba toda la basura de hierro que seguramente un auto podía pasar y echar alguna cubierta y eso. Así que no estamos entendiendo a la gente, ¿no? Que, bueno, por un lado hay gente que pide y otra que arroja en cualquier lado. Muy bien. Claudio, lo único que te pregunto, ¿dónde van a ser trasladados estos vehículos? Seguramente van a ser al basural, antiguo basural de la Ruta 21. ¿A dónde van a llevar? ¿A la Ruta 21 o allá? No, a Tránsito. ¿A Tránsito va? Sí, a Tránsito. A Tránsito de acá de Juan de Justo y Cardoso y Rivadavia. Hay lugar allí porque pasé ayer y estaba repleto. Bueno, me parece que la orden es llevarlo hasta ahí. O sea que después eso seguramente dejará que alguien venga, lo reclame, habrá un tiempo estimativo para llevárselo ya para que sea desguasado. ¿Se acuerdan que ustedes, que algunos fueron arrojados allí en la calle donde está la perrera municipal, donde está la guardería de perros? Bueno, allí arrojaban algunos vehículos que realmente habían quedado abandonados ya en Tránsito. Lo mismo va a pasar con este y después seguramente van a ir a desguace junto con algunas motos que ya están en cualquier momento empadronadas para que también se las lleven para hacer, bueno, chatarra, ¿no? Bien. Bueno, Claudio, esperamos por vos. Bueno, esperamos a ver si conseguimos algo más durante este viernes. Lo que sí puedo decirle es que ya se están llevando los vehículos de este lugar. Uno ya está partiendo, así que el otro en un ratito. Gracias, Claudio. Hasta luego. Bueno, no lo han pedido de muchos vecinos, ¿no? Había en esa zona, que es muy conflictiva además porque hay una mano de la calle Independencia que está muy deteriorada, que se prometió reparar desde la gestión anterior, una promesa que también había realizado Gustavo de Lorenz y en el área de obras públicas en los últimos meses de la gestión de Darío Grés. No se pudo. Tengamos en cuenta que es un lugar donde pasa mucha gente y además el transporte urbano, ¿no? Sí. Por ese sector. Así que, bueno, en este caso también era incómodo, como había muchos autos abandonados, había un autos que se habían perdido fuego. Luego vamos a ver si esta medida se puede respetar, digamos, que no dejen tantos vehículos abandonados en esa zona. Bueno, acá también me aportan un dato. En realidad el pedido se lo hacían a Susana Añeri, pero el que mandó a sacar los autos fue Gabriel Libé como secretario de Gobierno. Hacemos esa salvedad y agradecemos ese dato. Bien. Bien. Estoy haciendo algo para tener en cuenta. Bueno, ¿vamos a la pausa? Vamos al corte, la primera pausa de la mañana. Cuando regresemos hay mucho más, dos y pico. Inicio de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9. Electroarroyo. Venta de materiales eléctricos. Contamos con todas las marcas líderes en el mercado. Sica, Gelu, Philips, Werke, Alic, Big, Fonseca. Toda la línea de paneles LED. Electroarroyo. Variedad y stock garantizado. Los domingos, abierto de 9 a 12 horas. Intendente Constantini 316. Arroyo Seco. Contato 03402-155-34-760. Buscanos en Facebook como Electroarroyo. Chantilly, panadería y pastelería fina, pan de campo, pan saborizado, facturas, postres, masas finas, tortas, budines. Vení a probar todos nuestros productos artesanales, elaborados con materia prima de primera calidad. Chantilly, delicias para compartir. San Martín en 854, Arroyo Seco. Pedidos al 155-05-790. Facebook, Chantilly, panadería y pastelería fina. De Selfie Bar. De Selfie Bar. Mándame una foto. Dale un toque distinto y divertido a tus eventos. Fotocabina, para que todos se lleven un recuerdo de esa noche. Sin límites de fotos y en el acto. Mujer tan bella, yo con una botella. También prepárate para probar nuestros mejores tragos con nuestra barra móvil, con luces y máquina de humo. Porque no importa lo que suceda si está en Las Vegas, en Floripa, en Mariloche. Ambos servicios los podés alquilar juntos o por separado y te los llevamos a donde vos lo pidas. Vos lo pidas. Tengo tu foto, pa' volverme loco. De Selfie Bar. Mándanos un WhatsApp al 013-402-1552-7705. Y prepárate para una mega fiesta. Y prepárate para una mega fiesta. Atención chicos. Domingo 19 de agosto, a las 14 horas, festejamos el Día del Niño con una gran fiesta para todos. Nos encontramos en el Anfiteatro Municipal de Arroyo Seco. Habrá payasos, juguetes, cosas ricas y mucha, mucha diversión. Organiza Manos Dadas. Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio Perú. No te lo podés perder. Coas, Centro de Ojos Arroyo Seco. Nueva sala para intervenciones quirúrgicas. Última tecnología. Atención diaria. Director Adel Quigaleto. Experiencia Profesional al Cuidado de la Salud Visual de la Ciudad y la Región. Mitre 526. Teléfono 437-409-427-986. Seguimos en Facebook. Coas, Centro de Ojos de Arroyo Seco. Verdulería y Frutería El Cartu. Nuevo dueño. El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado. Venta por mayor y menor. Tarjeta de débito. Envíos a domicilio. Verdulería y Frutería El Cartu. Eslas Malvinas 372 Arroyo Seco. Teléfono 3402-5386-15. Libertador. Productos de limpieza. Una empresa de arroyo seco que este año cumple 40 años de trayectoria y nos seguimos renovando. Libertador. Ahora incorporamos lavandina en gel. Libertador. Desde 1978. Con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza. Sarmiento 757. Teléfono 034-02-421-363. Libertador. Productos de limpieza. E-mail libertador arroba argentina punto com. Visita nuestra página www.productoslibertador.com.ar Libertador. Cuatro décadas apostando a la producción local. Con Mundo Pil. Ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico. Con el sistema en construcción en seco Durlock. Mundo Pil. Te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas Mega Flex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas anti humedad UMI. Mundo Pil. Una solución para cada necesidad. Drené Favaloro 417 bis. Arroyo Seco. Contacto 013-402-15-415-513. La nueva estrega. Especialista en pizzas. Hacemos los mejores carlitos, lomitos, torpedos y mandíbulas. Además, sándwiches fríos, empanadas, hamburguesas, tartas y cazuela de salchichas. La nueva estrega. San Martín 94. Arroyo Seco. Pedido sal 03-402-1565-7944. Flow te invita a ver una nueva serie. En la boca del lobo. Conocé la caída del otro cartel. Como los jefes narcos de Cali se derrumban por la valentía de un solo hombre. No te pierdas esta serie colombiana completa. En la boca del lobo. Únicamente por Cablevisión Flow. Estudio Jurídico. Doctor Ernesto César Terra. 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, laboral, civil y comercial. Asesoramiento de empresas y comercios. Desgridos. Deudas salariales. Sucesiones y familia. Mala praxis en médica. Trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además, servicio de gestoría del automotor. Inscripción inicial 0 kilómetro. Transferencias. Alta baja de motor. Denuncias por robo. Habilitaciones. Trámites en general. Informes de patentes y multas. Estudio Jurídico. Doctor Ernesto César Terra. Hipólito Yrigoyen 270. Galería Vía Apia Local 9. Atención de lunes a viernes. De 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Contacto 03402-1552-3098. EstudioTerra.az. Arroba gmail.com. Todas las tentaciones en moda. Root Boutique. Tabata. Roche. Melocotón. Tucci. Spire. Además. Moravia. May. Leiseige. Para señoras con grandes tentaciones. Root Boutique. Las más tentadoras promociones con tarjetas de crédito. Root Boutique. Libertad de 278. Arroyo Seco. La tentación de estar a la moda. Agosto. Mes de oportunidades en Georgie. Todas las versiones de Ranger. Con bonificaciones especiales. Y financiación hasta el 50% de su valor en 24 cuotas fijas en pesos. Con nueva tasa del 19,9% sin gastos de crédito. Georgie. Concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Fiambrería Belgrano. Con un amplio surtido en fiambres y quesos. Tenemos los mejores precios con las mejores marcas. En Fiambrería Belgrano. Encontrarás una amplia variedad en vinos, cervezas, bebidas, artículos de almacén y limpieza. Atendido por sus propios dueños. En Belgrano 959 Arroyo Seco. Y recuerde que en Fiambrería Belgrano no hay ofertas. Tenemos todo a buen precio. Tabaquería Burnet. Galería San Jorge Local 33. Tabacos para armar. Naturales y saborizados. Pipas. Habanos. Cigarrillos electrónicos. Nargiles. Accesorios. Tabaquería Burnet. Encontrá todo en un solo lugar. San Martín 475 Local 33. Arroyo Seco. Veterinaria Gallo. Médico veterinario Fernando Gallo. Sargento Cabral 792. Lunes a viernes por la mañana. De 8.30 a 12.30. Y por la tarde de 16.30 a 20.30. Teléfono 03402 1544 1586. Empezá hoy mismo a comer sano. Pasá por Dietética Vida Sana. En 9 de julio 289. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Cereales. Semillas. Especias. Frutos secos. Medallones vegetarianos. Productos sin azúcar y sin sal. Yerbas orgánicas. Y toda una gran variedad de productos aptos para celíacos y congelados. Acordate. Pasá por la dietética. Tenemos de todo para tu vida sana. 9 de julio 289. Casi esquina San Martín. Arroyo Seco. Astróloga Tarotista. Lechicera del amor. Terapia de Reiki. Aromas. Terapia radiestesia. Uniones. Retornos. Endulzamientos de parejas para que tu ser amado piense noche y día en ti. No importa. Ni el tiempo. Ni la distancia. Corte de todo tipo de daños. Apertura de caminos. Reserve su turno. 0341 15 61 44 672. San Martín 475. Galería San Jorge. Local 5. Dixi Restobal. Estamos en tu misma frecuencia. Ahora sumamos servicio de delivery. Hacé tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Llama a 03 402 57 37 57. 57 57 37 57. Dixi Restobal. Dixi Restobal. Tenemos una cocina que te va a volar el coco. San Martín y Libertad. Arroyo Seco. Ya no lo dudes. Ya no lo dudes. Su próximo auto está en Lumar Automotores. Toda la línea Chery. Cero kilómetros. Usados y seleccionados. Atención personalizada. Contacto 03 402 15 52 21 17. 03 402 15 54 96 83. Lumar Automotores. Humberto Primo 257. Arroyo Seco. Santa Fe. Estudio Jurídico. Moscarielo Domingo. 45 años al servicio de la gente y la justicia. Mansueto Mayorano 424. 724 Arroyo Seco. La Bianca. El lugar más completo de la ciudad. Porque sabemos qué estás buscando. En La Bianca. Muebles, colchones, somiers y accesorios de informática. La Bianca. Hogar y muebles. Juan Bejusto 771. Arroyo Seco. Seguinos en Facebook. Cotillón Lensi. El imperio del cotillón. Cotillón Lensi. Venta de disfraces, accesorios, adornos, decoración, líneas infantiles. Lo más completo en insumo de repostería. La novedad. La novedad. Perlas y fibrones comestibles. Cremas de batido en variedad de sabores. Todo en placas para realizar chupetines y bombones caseritos. Con el mejor chocolate. Cotillón Lensi. Con más de 10 años que nos avalan en experiencia y atención. Con los productos más variables y de la mejor calidad. Acércate a nuestro showroom para conocernos y ver mucho más. Te esperamos en Libertad 75. O llamanos al 03-402-426-110. Facebook. Cotillón Lensi. Arroyo Seco. Cotillón Lensi. El imperio del cotillón. Cotillón Lensi. Venta de disfraces, accesorios, adornos, decoración, líneas infantiles. Lo más completo en insumo de repostería. La novedad. La novedad. Perlas y fibrones comestibles. Cremas de batido en variedad de sabores. Todo en placas para realizar chupetines y bombones caseritos. Con el mejor chocolate. Cotillón Lensi. Con más de 10 años que nos avalan en experiencia y atención. Con los productos más variables y de la mejor calidad. Acércate a nuestro showroom para conocernos y ver mucho más. Te esperamos en Libertad 75. O llámanos al 03-402-426-110. Facebook. Cotillón Lensi. Arroyo Seco. Por tu tranquilidad y la de los tuyos, te recomendamos Car Shop Neumáticos. Representante oficial en la región de Michelin y BF Goodrich. Michelin y BF Goodrich. Car Shop. Máxima calidad. Gran stock de modelos y medidas. Espectaculares llantas deportivas TVW. Todos los servicios. Alineación, balanceo y rotación. 20 reemplazos de repuestos de tren delantero. Amortiguadores Freak Road. Discos y pastillas de freno. Revisión gratuita. Car Shop. La mejor financiación. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin interés. Créditos personales. Seques hasta 60 días. ¿Qué más se puede pedir? Car Shop Neumáticos. 14 de febrero 579. En Villa Constitución. Teléfono 03400 473 996. Car Shop. Car Shop. Car Shop. Iluminate con lupa, electricidad e iluminación. Ilumina todo tu hogar y jardín. Lupa, electricidad e iluminación. Todo para la instalación de aires acondicionados. Todo para el profesional electricista. Lupa, electricidad e iluminación. Belgrano 906. Belgrano 906. Arroyo Seco. 0341 153 052 175. Para que todo resalte, míralo con lupa. Iluminate con lupa, electricidad e iluminación. Ilumina todo tu hogar y jardín. Lupa, electricidad e iluminación. Todo para la instalación de aires acondicionados. Todo para el profesional electricista. Lupa, electricidad e iluminación. Belgrano 906. Arroyo Seco. 0341 153 052 175. Para que todo resalte, míralo con lupa. En el año 2017 creamos el Área de la Mujer. Un equipo interdisciplinario destinado a la prevención, acompañamiento y erradicación de las violencias contra las mujeres. Trabajamos por políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y varones. El Área de la Mujer funciona en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. 9 de julio y 10 del ferrocarril. De 7 y media a 13 horas. Derribemos el patriarcado. Crescamos libres de violencias. Municipalidad de Arroyo Seco. Intendencia, Nizar Esper. Finalizada esta nueva obra de gas natural, realizada en la gestión de Esteban Ferri, Presidente Comunal de General Lagos, el 95% de la población urbana se beneficiará con este servicio esencial. Más obras. Comuna General Lagos, ama la vida. Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 Llámanos al 421 553 O manda su WhatsApp al 03 402 155 29 601. O al 03 402 155 02 402. Estamos donde vos estás, en el momento que nos necesitas. De día, de noche, estamos presentes. Radio Extremo. Muy bien, iniciamos este segundo bloque de dos y pico, 20 minutos. Ya pasaron las 10 de la mañana y le damos paso a nuestro móvil. Claudio Ferreira, que siempre tiene prioridad. Bien, muchas gracias, Maximiliano. Bueno, estamos en, está totalmente cortada la calle Rivadavia, precisamente en Humberto Primo. Para que ustedes tengan una idea en frente de la antigua entrada de la esquina del Club Auténtico Unión. Estamos con el secretario de, perdón, con el interventor de obras públicas, y nos va a contar qué pasa acá, porque hay un trabajo bastante importante, totalmente cortada la calle. ¿Qué pasa acá, José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos, para todos los que están en la radio ahí, para todos los integrantes de la radio y los docentes. Sí, esto es un caño que se va rompiendo en nuestra ciudad. La ciudad, como sabemos, tiene una red cloacal muy obsoleta, tiene aproximadamente 45 años, que no se ha hecho ningún tipo de renovación y, por lo tanto, el filo de cimento se va desgastando y solamente queda el agujero sin ningún tipo de caño que lo está recubriendo. Y entonces empiezan a haber problemas cloacales. Ya venimos con este tema durante un largo tiempo y empezamos nosotros a abrir en la calle Ameguino y Humberto Primo. Nos encontramos que no bajaba el nivel de las cámaras hasta lo que está la troncala en San Martín. Abrimos en Humberto Primo, entre Belgrano y Moreno, 60 metros. Tampoco bajaban las cámaras. No obstante todos los lugares que abrimos, los caños estaban rotos. Abrimos también en Humberto Primo, entre Rivadavia y Ameguino. Y también tuvimos que hacer una reparación y después nos encontramos de que las cámaras seguían llenas. Con los vecinos con problemas en la red cloacal, tuvimos que abrir entre las dos cámaras que cruzan el pavimento aquí, en Rivadavia y Humberto Primo. Esto lo vamos a vivir seguramente durante mucho tiempo, porque toda la red del casco céntrico está en esta condición. A medida que se van rompiendo, nosotros vamos reparando y nos van complicando otras tareas. Por ejemplo, nosotros habíamos empezado en el barrio Caritas 2 a trabajar, hicimos dos cámaras. Y por estas circunstancias, una semana que no pudimos trabajar. Si terminamos esto en el día de hoy como pensamos que lo vamos a terminar y esto va a poder comenzar a funcionar y la gente no se va a complicar con el sistema cloacal, la semana que viene estaríamos empezando y terminando lo que es las cloacas de Caritas 2. Así que le pido paciencia a la gente porque estos impreditos surgen. Y bueno, como vos ves, se trabaja todo el día para solucionar los problemas. José, sabemos que los caños que se habían colocado en ese momento eran caños de asbesto o de fibrocemento para que la gente pueda más o menos entender. Esos caños de fibrocemento, a medida que van pasando los líquidos, se van desgastando. Al final terminan quedando tipo papel y a veces esos olores que se escuchan en la ciudad, que se sienten en la ciudad, son sin lugar a duda esos caños que se empiezan a perforar porque quedaron muy finitos y bueno, y ahí se empieza a desmoronar la tierra y pasa esto que pasó acá, en esa esquina, ¿no? Sí, generalmente los olores que por ahí se pueden sentir en algunos sectores, no quiere decir que se tenga que sentir en toda la ciudad y en determinados momentos pueden deberse las cámaras llenas y el rebalse de las cámaras debido a que se obstruyen esos caños y entonces rebalsan las cámaras. Cuando sucede eso, que rebalsan las cámaras, nosotros estamos viendo por qué causa, rebalsan las cámaras, limpiamos el sistema cloacal y si nos encontramos que el sistema cloacal no responde porque la manguera se traba en algún lado, estamos abriendo como hemos abierto hoy y hemos abierto casi 300 metros de red cloacal. Como yo lo he dicho, y ya lo sabe Pico y todo el mundo que está ahí en la radio y también los oyentes, nosotros hemos pedido hace dos años un crédito a la Enosa de 18 millones de pesos, ese crédito no salió, no sale, está encajonado, no sé qué pasa porque hemos presentado todos los papeles y a su vez hoy 18 millones no alcanza para renovar toda la red cloacal sino necesitamos mejor 30 o 40 millones de pesos para renovar toda la red cloacal que se hace casi imposible hasta tomar un crédito en esas condiciones en una circunstancia del país en la cual sabemos que la infraestructura está toda cortada, o sea que es imposible, vamos a tener que seguir reparando de esta manera a medida que se vaya rompiendo. ¿Qué caños van a poner ahora? Porque veo que no es de asesor. No, no, son caños plásticos ya específicamente, en la época de 45 años no existía este tipo de cañería, ahora son caños que son casi indestructibles, ¿cierto? Muchas gracias José, no sé si hay algo de estudio o está escuchando José. Sí, estábamos escuchando y la verdad que nos llama la atención porque hay reclamos, en una punta y en la otra de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el barrio Unión esta semana teníamos un reclamo, en el barrio Doña Pepa también están esperando una solución, digo, el problema es complejo y sabemos que si no llega el crédito, ¿cómo va a afrontar la municipalidad, cómo va a resolver esta historia? Sí, Pico, realmente es un tema bastante preocupante, no solamente para este gobierno, lo que es la red cloacal, sino que para hacer para los gobiernos futuros, porque estamos hablando de innumerable cantidad de cuadras que están afectadas por este problema, entonces a medida que se va pasando la manguera en distintos sectores nos estamos encontrando de que no pasa y después estamos abriendo no solamente un metro, sino que estamos abriendo 50, 100, 200, 300 metros con la destrucción que implica, ¿no es cierto? Porque aquí implica después tener que utilizar hormigón y reparar las veredas para dejarla en las condiciones que estaba con anterioridad. Esto hay que hacerlo en toda la ciudad, de las vías hacia, te diría, la calle Liberato Aguirre o Ameguino y desde San Nicolás hasta Juan B. Justo. Sí, además también... No son reparaciones parciales, pero tenemos todos los otros sectores que están todavía con fibrocemento, y entonces este es un problema no solamente para este gobierno, sino para cualquier otro gobierno que pueda venir en el año próximo, ¿no? José, la obra que tiene que hacer Tierra de Sueños, ¿va a beneficiar en algún punto también la problemática en toda la ciudad? ¿O en algún barrio? No, la cañería Tierra de Sueños que falta, que son unos 200 metros aproximadamente para poder conectarlo, que va a beneficiar, sí, va a ser el desagote de toda aquella gente que no tiene hoy la posibilidad de tener recloacal, que es la gente que está desde la calle Arnold hasta lo que es todos los loteos que están hacia lo que es la autopista. Esos loteos no tienen recloacal y por lo tanto tienen que andar desagotando toda la semana con el costo que ha llegado hoy los desagotadores. Entonces ellos están reclamando lógicamente que se haga eso. Hay una caución en la cual yo he pedido que se ejecute esa caución por un millón de pesos, a pesar de que hoy la obra vale un poco más, vale cerca de los dos millones de pesos, pero que realmente se ejecute esa obra porque le beneficiaría a muchos lotes que ya están viviendo, o sea, loteos que están viviendo y que no tienen este sistema cloacal. Y sabemos que hoy se ha activado algo de Tierra de Sueños porque han pedido la donación de calles, o sea que han aparecido los dueños después de una etapa judicial, así que seguramente se va a avanzar con este tema de poder conseguir esos 200 metros que faltan, 300 metros que faltan, hasta lo que es la cañería que hay sobre el acceso a la autopista. Esa caución fue hasta la calle San Nicolás, pero vos sabés que si se tuviera que hacer toda una recloacal hasta la calle San Nicolás, un millón de pesos no alcanza, estamos hablando de casi cuatro o cinco veces más, entonces se va a hacer hasta el acceso que permitiría así los loteos utilizar esa boca que hay en este lugar y toda esa gente tendría cloaca, que es lo que realmente se está requiriendo con justa razón. José, la última, todos los loteos nuevos, que son más de 25, ¿se suman también a la red cloacal vigente? O sea, ¿colapsarían o siguen colapsando lo que es el tradicional a la hora que se hizo oportunamente con la gestión de Espina? No, 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 es una troncal que va directamente hacia la pileta, una pileta nueva que se hizo en la cloaca, o sea que no intervendría con respecto a lo que es la... No, pero no la de Tierra de Sueños. La red cloacal. Los otros los que yo... La red cloaca va con una red propia, en donde nosotros conectaríamos, sí, estos barrios, pero no estaría interconectada a lo que es la red hoy, que se puede estar afectada. Pero, por ejemplo, don Alejandro, los dos de Santa María, ¿dónde se suman? ¿También a la red? Toda la red de esta acá de Tierra de Sueños. Ah, bien, bien, bien. Es decir, van a una pileta que había construido en su oportunidad Tierra de Sueños, que hoy se está utilizando también, para hacer un desagote completo de todos estos barrios, digamos, los barrios de la zona oeste, digamos, de la ciudad, de la zona de la próxima autopista, que eso permitiría el desagote directamente a esa troncal. Es una troncal esta. Bien. Gracias, Murina. No, no, gracias a vos, como siempre, y a disposición de cualquier otra consulta. Bien, como siempre. Gracias, Claudio. Bien, sí, quiero hacer nada más que una descripción de lo que se está haciendo acá. Dale. Es aproximadamente cruzando la calle totalmente, la calle Rivadavia, paralelo a la vereda norte de Humberto Primo, un metro se ha abierto de calle, de cemento, de la calle que cruza, y están en este momento, por un lado, desagotando, desagotando con desagotadores, y por otro lado, intentando colocar los nuevos caños. Es algo que les quería decir acerca, bueno, para que ustedes tengan una perspectiva y una imaginación de lo que se está haciendo. Bien. Gracias, Claudio. Hasta luego. Nuestro móvil, Claudio Ferreira, recorriendo los barrios de la ciudad, en este caso, con el doctor Murina, hablando de un tema que preocupa, que tiene que ver con la obra de Kruacaf, donde en algunos sectores está colapsada, y lo decía el interpretador de obras públicas, no se ha pedido, gestionado un crédito, que no llegó, y, bueno, no se puede reparar gran parte de esta obra que se hizo allá en los comienzos de la gestión de Pedro Espina. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Maximiliano? Buen día para todos. ¿Qué tal la noche en Figuera? Bien, bien, en Figuera, bien, tiene que ver con algo muy importante para la localidad, porque se presentó justamente un plan urbano hacia Figuera 2030. Y uno dice, ¿por qué esa proyección hacia dentro de 12 años? Uno decía, sí, vamos a estar dentro de 12 años, tal vez haya otras autoridades, obviamente, se den otras circunstancias. La cuestión es que la proyección en cuanto a los censos y el crecimiento poblacional de Figuera es que aspira al 2030 a convertirse en ciudad. Más que nada tiene que ver con eso esta cuestión, ¿no? Entonces, cuando uno crece de un pueblo en la ciudad, las demandas, las necesidades son diferentes. Entonces, lo que busca la proyección es no encontrarse que un día para el otro alcanza los 10.000 habitantes, que es lo que contempla la ley para convertirse en ciudad, y después los equipamientos, la infraestructura, los servicios, no dan para ese tipo de magnitud. Entonces, de alguna manera, la proyección busca, de ahora, empezar a prepararse para cuando sea ciudad. Tiene una mala noticia para cuando sea ciudad. Va a tener concejales. Bueno, sí. Tiene otra estructura política. Pero, de alguna manera, la cuestión de esto me parece muy importante, porque ayer estuvieron representantes de todas las instituciones educativas, deportivas, culturales, porque estuvieron en el centro de jubilado, la agrupación gaucho, o sea, la idea, la peña de Bocas, o sea, todas las instituciones que representan... Menos Panelli, el agua. No, no estuvo, es cierto. Panelli no estuvo. Hay un festejo del Día del Niño que organizan todas las instituciones menos la cooperativa de agua. No sé qué pasa a la cooperativa de agua. No tuvo infancia, Panelli. Decía que no tuvo infancia. Sí, ahora hacemos un paréntesis sobre eso. La cuestión es cierto, tuvieron todas las instituciones representadas y se le entregó. Entonces, el aporte es que todos también puedan sumar sus expectativas como diferentes actores sociales a esta causa. Así, bueno, ¿cómo nos preparamos de acá al 2030? Y un dato que, inclusive, hoy le llamaba también la atención a nuestra compañera Florencia, es que Figuera, en su superficie, es más grande que muchas de las otras localidades vecinas. A diferencia de que solamente en Figuera hay un 1% del total que está solamente poblado. Fíjense la dimensión. Que uno dice, ¿hasta dónde llega Figuera? Sí, pensábamos que es un error. Hasta el límite, inclusive hasta ruedas llega a Figuera. Lo que pasa es que gran parte es rural. Y solamente el 1%, estadísticamente, inclusive demostrado a través de estudios que se hacen profesionales, para llamarlo de esa manera, solamente el 1%. Fíjense si tiene un potencial de expansión, si lo quisiera y si pudiera hacerlo con diferentes loteos. Seguro. Hablando del Consejo, me pone Chipolón en el Registro Civil que a partir del lunes van a atender en el recinto del Honorable Consejo Municipal por reformas en el Registro Civil. Esperemos que no se contagien los concejales. ¿Por qué? No, que no se ponga vago. Ah. Bueno, así que después vamos a informar sobre lo que es este trabajo que se va a hacer ahora o el registro se va a trasladar momentáneamente al Consejo hasta que terminen las reformas edilicias allí al lado de la 27. Entre lo que es el juzgado y la seccional 27 está el Registro Civil que lo van a reformar. Era ahora. Así es. Entonces, en definitiva, tiene que ver con esto, una proyección desde los servicios, la parte urbanística, la parte escolar, o sea, cómo se prepara. Sí, proyecta la futura. Claro, porque uno dice, por ejemplo, ve que en otras ciudades se han convertido de un día al otro, o en años, por ejemplo, pero, por ejemplo, tiene una sola escuela, entonces después tienen la saturación de que tiene mucho inscrito, o sea, está de alguna manera preparándonos. Pueblo Ester se está preparando también para esa ciudad. Pero fíjese, lo que pasa con Pueblo Ester, más allá de que ellos tendrán otras formas de trabajar, tienen solamente una escuela. ¿Se entiende? Una primaria y una secundaria. Claro, una primaria y una secundaria. Pero, por ejemplo, también tienen los cupos que no dan abastos, o sea, les supera la cantidad de inscritos. Sí, seguro. Entonces, antes de eso, prepararse para gestionar nuevas escuelas, a buscar de alguna manera anticiparse a los cambios demográficos, sería de una localidad. Seguro. Eso, por un lado. En cuanto al apoyo de las instituciones, me pareció muy interesante, salvando lo de la cooperativa, que no estuvo presente, pero todas las instituciones tuvieron que ser presentes, que inclusive, ahora sí, para la gente de Figuera que nos está escuchando, que quiera una copia de este proyecto, hay muchísimas, o sea, han hecho bastantes ejemplares, para que esté a disposición de aquella que se quiera acercar a la comuna, nosotros acercamos a los medios, para que los tengan, para que puedan consultarlo. Hay un trabajo de bastantes profesionales, el apoyo de LECOM, porque es a través de la Universidad Nacional de Rosario, pero muchísimos profesionales que han trabajado, desde trabajadores sociales, le han dedicado mucho tiempo a todo esto, no es simplemente un librito, sino que han trabajado y lo hemos visto, la verdad que es un diseño espectacular, bien gráfico, con todo lo que significa esa localidad. Pensar en una localidad, claro, de aquí a 2030. Por otro lado, hacemos lo que vos comentabas, el día 19, o sea, bien tiene que ver con el festejo del Día del Niño, que bueno que no coincida con otras localidades, porque así pueden ir los chicos también de nuestra ciudad, de Arroyo Seco. Es el día 19, y en esta oportunidad todas las instituciones, me parece que está bueno también, porque, menos la cooperativa de agua, que no quiso, no está interesado parece, todas las instituciones participan, y cada institución aporta, sería tipo un stand, a la causa. En alguna manera, lo hacen también a través de golosina, otra atrás de torta, de merienda que se les va a entregar, a través de juguito, por ejemplo, la agrupación gaucha, va a poner tipo unos animalitos, en un corral, para que los chicos puedan pasear arriba, de los caballitos. Lleguemos los caballos acá, ahí suelto. Ahí suelto. Bueno, allá van a estar al menos más controlados. Después, por ejemplo, la peña de boca, estoy diciendo, me pensé que hay unas cuestiones que son sorpresas, pero las que puedas decir, contrató, por ejemplo, el famoso trencito, que va a pasear por el pueblo. O sea, cada institución aporta a la causa del Día del Niño, diferentes... ¿La peña de River qué hay? No hay peña de River. No hay peña de River en Figuera. No sé si hay gente de River en Figuera. Sí, cómo no. El tema es que tengan coraje para agruparse. Es cierto, no hay, no hay peña, al menos había, sé que había. Sé que había. Pero, destaco esto, Maximiliano, de lo que vos decías, todas las instituciones unidas, realmente para esta causa. El día 19, en Figuera, a partir de la 1 de la tarde, en la Plaza Pública, pero alrededor de toda la plaza, va a estar cortada toda esa zona. Todas las instituciones, la parroquia, el centro de jubilados, el banco, CREICOP, todas las instituciones aportan desde una cosa. Entonces, me parece que el éxito después, compartido. Seguro. Es lo más importante. Gracias, Juan. De nada. Tenemos a nuestro especialista en deportes, pero tiene esta presentación. Presente la información deportiva. Plan de celebración 25 años de la Barra Olímpica. Full. Todas las actividades, incluyendo un día de pileta, sin límite de horarios y días. Plan integral. Todas las actividades, excepto pileta, sin límite de horarios y días. Family 4. Familia 4 integrantes. 20% de descuento en actividades. Family 3. Familia de 3 integrantes. 15% de descuento en actividades. Natación. Si tu hijo menor de 12 años practica natación, vos, mamá o papá, podés hacer una actividad con descuento. Face. La Barra Olímpica. Teléfono. 428-905. Bueno, acá tenemos el luche de River. ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien, Max. Y saludarte a vos, a toda la gente. Llegó el viernes, muy frío, pero con mucho deporte. Bueno, y contento que es viernes, ¿no? Sí, obviamente, contento porque arranca el fin de semana, hay un montón de disciplinas que van a competir, aparentemente el clima va a acompañar, después ya el lunes ya desmejora, pero bueno, tenemos notitas, información de lo que pasó y también de lo que va a pasar. Vamos a arrancar con una linda entrevista cortita con fútbol infantil y juvenil del Club Atlético Unión, porque vamos a darle importancia también a los chicos en este caso. Y estuvimos dialogando con Emi Estefano, que en la jornada de fútbol nos decía esto. Estamos aquí con Emi Estefano de fútbol infantil y juvenil de Unión. Bueno, es mi jornada hoy, mucho sol, el clima está lindo y, bueno, los chicos se pueden divertir. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que después de varias semanas que no pudimos jugar por mal tiempo y por lluvia, pudimos disfrutar una jornada de fútbol con sol. Bueno, ¿contra quién juegan hoy? ¿Los partidos en qué categoría se van a desarrollar? Bueno, hoy nos toca de local con San Lorenzo de Villa Constitución. Ya jugaron la categoría 2011, que ganó los puntos, jugó categoría 2010, está jugando 2009, y nos falta 2008 y 2007 en infantiles. Y después las cuatro que está jugando también de juveniles. Bueno, ¿y cómo ve la jornada de hoy? ¿Importan los resultados, los más grandes, los chiquitos que se diviertan y, bueno, puedan seguir creciendo con esto que es tan lindo como el fútbol? Bueno, nosotros en infantiles, que es la parte que estoy yo, no nos importa el resultado, no se mira la tabla de posiciones, por más que cuando uno entra a la cancha quiera ganar, no es lo importante, tratar de que los chicos jueguen todos, que se diviertan y que pasen una linda tarde. Bueno, ¿cómo ves en este caso a las inferiores de Unión? ¿Han crecido mucho los últimos años? ¿Han cambiado algunos entrenadores? ¿Otros se han mantenido? ¿Cómo la ves hoy en este 2018? Yo creo que a medida que van pasando los años, vamos mejorando, vamos incorporando más profesores, porque la cantidad de chicos es cada vez mayor y si no se hace difícil. Estamos tratando de que en algún momento podamos formar dos líneas para que todos los chicos de infantiles puedan jugar un poco más de tiempo. Creo que todavía no estamos en condiciones, pero estamos en camino a llegar a eso. Emiliano, muchas gracias, mucha suerte y, bueno, buena jornada la de hoy. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, un saludo a Lemmy Estefan, ¿no? Un amigo. Sí, sí, aparte muy buena persona, siempre abocado en este caso a los infantiles más que los juveniles. Y, bueno, una jornada que vamos a repasar también en los próximos días. Tengo la tabla de posiciones de Primera División. A ver. Para la gente que me pedía el otro día, bueno, puntero absoluto Atlético en Palme con nueve unidades. Lo sigue Rivera del Paraná, segundo con siete puntos. Después hay equipos que ya entran con seis. En este caso está Azak, que tiene seis puntos. Unión, la misma cantidad. Vienen los dos con las mismas unidades. Después, Juventud Unida de Pueblo Ester. Ah, terrible, con cinco puntos. Ahí, ahí el elenco de Pueblo Ester. Por venir Talleres, que arrancó a sumar, ya tiene cuatro unidades. Lo mismo que Libertad de General Lagos y Mariano Moreno. En Palme Central tiene tres puntos, al igual que Esportivo Figuerense. Y después está Albiar también con tres, Central Argentino con uno, Atlético Talleres con uno, y San Lorenzo de Villa con una unidad. Bueno, esta tarde tenemos fútbol extremo, ¿eh? Sí. A las siete, como siempre. Sí, tenemos el programa como siempre en vivo, tenemos invitados, tenemos también la previa, con algunas sanciones que tenemos aquí también para después desplazarnos un poquito más. Y la próxima fecha, que ahora la vamos a repasar. Pero antes de repasar la próxima fecha, y hablando de fútbol, Azak jugó con San Lorenzo. Y después del partido, nuestro colega Tony Diel le pudo dialogar con una de las grandes figuras, el chico Villalba. Masi Villalba, que fue el que abrió el partido, ¿no? Partido duro, Masi. Un equipo que, si bien aflojó al último, al principio, especialmente en el primer tiempo, le jugó con todo al equipo picante. Una cancha difícil esta. Sí, Marcos. Hola, buenas tardes. Y sí, era un equipo bastante duro en esta cancha, y por suerte se pudo ganar. Bueno, a vos te costó, porque te veo que entrás siempre y que no la podés invocar, no la podés invocar, pero hoy se te dio. Abriste el partido y eso le dio la oportunidad al equipo de nuestra ciudad de ampliar el triunfo y después ser un poco más tranquilo, ¿no? Sí, por suerte se lo dio y bueno, ahora disfrutás. Te quería hacer una pregunta. Cuando los compañeros lo cargan y no puede hablar acá del Masi, una preguntita, ¿saliste por táctica o te dolía algo? Supuestamente por táctica, porque faltaba un dinero en el medio, pero no, no me duele nada. No, porque a veces, viste, uno dice, obviamente, uno opina de afuera, ¿no? No se entiende cómo un jugador que ingresa por otro compañero después lo sacan, pero bueno, a veces las reglas del juego son así. Pero te felicito más que nada porque fuiste el que abriste el partido en una linda corrida ahí y le dio la oportunidad después a Atleti para poder desarrollar lo que fue el 4 a 0 y podía haber sido un quinto también porque Cabral terminó pegando en el palo el penal. Sí, por suerte, bueno, se nos dio y tuve esa suerte de convertir. Después de tanto tiempo que no podía jugar, todavía estoy medio fuera de estado, pero bueno. Bueno, pero bueno, te felicito, así que andá nomás a festejar con tu compañero y seguí así, seguí así que las oportunidades llegan siempre en la vida. Bueno, gracias, muchísimas gracias y sí, a seguir metiéndole y bueno, ahora a pensar el próximo partido. Gracias, Maxi. Bueno, aquí pasó Maximiliano Villalba, un chico que está siempre en el banco, que esta vez tuvo la oportunidad y abrió el partido para que Atleti después obtenga un triunfo de lo más cómodo. Habló mal Toni que Villalba. Sí, pero bueno, y él tiene el micrófono y se prende fuego, ¿no? Saluda, Toni. Bueno, hablando de ASAC, va a estar jugando el fin de semana el próximo domingo a las 16 horas. Vamos a estar ahí presentes con todo el equipo frente a Pormen y Talleres, reviviendo lo que va a ser la final del torneo pasado. Los demás partidos, tenemos la fecha aquí, la número 4 de esta Liga Regional del Sud. Va a arrancar el sábado, mañana en este caso con el partido 19 horas entre Alviar y San Lorenzo, después todos el día domingo. 15 y 30, Atleti con Palme y Talleres, Mariano, Moreno y Unión, también 3 de y media de la tarde. Rivera frente en Palme Central, mismo horario, 15 y 30. A las 15 y 30 también, Juventud Unida frente a Sentada Argentino y Esportivo Figuerense frente a Libertad, los partidos de esta nueva fecha, Maxi. Bueno, vamos a estar en Bogado, vamos a estar allí en el comienzo de transmisión con Unión, Mariano Moreno, un gran partido y después vamos a retomar con lo que es el central, el choque más importante de la fecha que es revivir, como decía Juanpi, la gran final, por venir Talleres, el equipo más ganador en el último tiempo. A vencer. A vencer, ¿no? Un equipo que juega de memoria, que es el mejor que tiene la liga, pero que, bueno, estamos en la fecha 4, así que hay tiempo para revertir la historia y el picante tiene su revancha aquí en el Gabino Machuca. Hablando de Athletic, llega a jugar un torneo de tenis el fin de semana, mixto, dobles, pero ha quedado suspendido por el tema del clima, bueno, cosas que tienen que ver con el mundo del deporte y también el sábado, evento de Acrobacia en Tela en Talleres de 3 a 5 de la tarde con la profe Julia Ligualti. Gracias, Juan. A vos y a toda la gente. Hasta el lunes. Cerramos comercialmente este espacio. El presidente de la comuna de General Lagos, Esteban Ferri, firmó el convenio por el cual se destinará en el año 2018 un total de 935 mil pesos al programa de fortalecimiento del deporte y los clubes. Más deporte. Comuna General Lagos. Ama la vida. Muy bien, bueno, 10.45 de la mañana, vamos a ver si en un rato conseguimos nota o algún audio que nos pueda mandar Fito Barduzzi. Sabemos que ayer hubo controles en los diferentes accesos de la ciudad, controles con colaboración de, además, comando radioeléctrico, policía, han estado en diferentes puntos de arroyo seco, un despliegue importante. La idea es conocer cómo fue ese despliegue. Incluso nos contaban que hubo hasta requisa policial en algunos colectivos interurbanos, así que más tarde vamos a ver si podemos ampliar sobre ello. Bueno, le digo el menú de ahí vamos para este viernes, seguro que le va a gustar. Pastel de papas. ¿Te gusta? Sí. A ti le gusta todo. Me gusta todo a mí. Es una opción que tiene ahí vamos. Después, por supuesto, que hay pastas, hay milanesas de merluza, de pollo, bueno, lo que quiera. Pero hoy, digamos, entre toda la variedad que tiene, ahí vamos, está el pastel de papas. Además, hay promociones, hay que preguntar, y hay un delivery para la gente que no quiere ir a salvar, que está en San Martín 888. El teléfono para pedir es 55 12 15. Hay un lugar que da con vos. Es tu casa de reuniones. O aún no te diste cuenta. Porque la pasás bárbaro. Sí, y eso no significa que sea mejor, sino diferente. Hay un bar de amigos. ¿No vas a venir? Ahí vamos. San Martín 888 Arroyo Seco. Invita Fernet Branca. Bueno, le mandamos un saludo a Mariani que es hincha de River y dice, no tenemos Peña, tenemos filiales, otra categoría, ¿no? En todos lados. Bueno, Mariani, tiene razón, otra categoría, es como el comité y la básica, el periodista y radical, esto es River Boca. Ah, distinto. Es distinto, claro. ¿Cómo es entonces filiales y? Peña. Y Peña. Ah, no sabía. Ah, bueno, también tiene filiales Boca, pero no lo marcaba porque... O es un chiste, yo no entiendo, perdón. No, no, no. En Figuera se llama Peña, la Peña de Boca y acá también se llama Peña y bueno, River tiene filiales, eso, Central también tiene filiales, Newbels, todos los clubes tienen en cada localidad o nosotros tenemos acá la Nima Mafei, ¿eh? En Arroyo Seco Central, digo. Así que, bueno, por lo general lleva el nombre de un jugador o exjugador. Muy bien. Bueno, le cuento, el próximo domingo 13.30 horas la invitación es también en la... el barrio Playa Hermosa porque allí se va a llevar a cabo el festejo del Día del Niño este domingo 12 de agosto. Las mamás de allí del barrio recomiendan llevar mate y reposera porque van a pasar seguramente un hermoso día al aire libre con juegos, música, sorteos y además también la inauguración de este espacio público, ¿no? en el que la municipalidad ha trabajado así que la... el barrio tendrá finalmente su plaza para que puedan disfrutar allí todos los vecinos y por qué no trasladarse desde aquí hasta el barrio Playa Hermosa para conocerlo, para, bueno, ver la necesidad también de los vecinos, compartir con los vecinos en general. Y también tenemos otra invitación que viene de la mano de la iglesia Cristo Rey pero en el anfiteatro municipal de Arroyo Seco. Allí también arrancan 13.30 va a haber juegos, va a haber inflables, va a haber entrega de golosinas, quizás también por lo que nos contaban van a repartir chocolatada a todos los chicos así que también una actividad linda al aire libre y por supuesto abierta a todos. Muy bien, Laurit te propone conocer Villa de Merlo en San Luis salida agrupal el día sábado 17 de noviembre este viaje de dos noches con alojamiento en el hotel Tierra del Sol incluye pensión completa, city tour, circuito chico, algarrobo a vuelo y la última noche cena show. Todo esto a tan solo 3.950 pesos solo Laurit te puede garantizar un viaje tan barato, tan cómodo y con el prestigio de viajar en un colectivo de última generación. Nuestra experiencia nos apala Laurit Transporte Turístico Viajes Nacionales e Internacionales Sarmiento 646 Arroyo Seco Laurit Transporte Turístico 30 años en las rutas argentinas Muy bien, esta noche 10 de agosto este viernes 10 de agosto 21 horas Noche de Brujas en Hollywood Live Center cena con amigas humor teatral oráculo personal ¿qué tal? Hay que reservar al 429 050 El derecho de espectáculo tiene un costo de 100 pesos pero hay que reservar con tiempo Anoche mucha gente en la presentación de Cine Anestesia esta banda tributo a Joaquín Sabina como era de esperar porque es una banda que convoca muchísimo que es muy talentosa que ya ha venido a la ciudad y que bueno ayer se presentó en este digamos lugar céntrico de la ciudad que tiene un gran espacio para este tipo de eventos y estuvo muy bueno son mediciánicos de Rienzo no pudimos ir a mi me encanta pero bueno el jueves sería complicado pero mucha gente aprovechó para poder disfrutar de este espectáculo así que esta noche hay otra opción 429 050 es el teléfono de Hollywood Live Center muy bien estamos intentando una comunicación con Antonio Cipollone que es el jefe del registro civil nos informa que a partir del lunes van a estar trabajando los trámites se van a poder realizar en el consejo municipal en el recinto del consejo municipal están reformando el edificio que está ubicado aquí por calle 9 de julio el edificio de registro civil está bueno pegado al juzgado entre el juzgado y la seccional 27 es un edificio que bueno está bastante abandonado van a hacer una reforma seguramente incluirá un trabajo durante un tiempo prolongado así que todos los trámites se van a poder gestionar desde el consejo municipal que abre sus puertas para poder agilizar todo este tipo de cuestiones imagínese casarse en el consejo municipal ¿no? uno se va a casar en el en el el consejo bueno no sé qué lugar le darán o qué lugar afectarán para para esta oficina pero lo importante es que mucha gente no solo de la ciudad sino de la zona tramita el DNI pasaporte y todos los trámites que se hacen desde el registro civil les quiero comentar también recién estuvo Juan Pablo Las Tortas estamos ya ultimando detalles para la transmisión del domingo un domingo especial ¿no? tenemos una cobertura integral de lo que va a ser la fecha desde el abogado desde el cabino Machuca también conexión desde Empalme donde en Talleres visitará al puntero al único puntero que tiene este campeonato que es Atlético Empalme así que estamos trabajando con todo el equipo de fútbol extremo que además esta noche a las 7 después del arranque va a estar con con todo el plantel aquí algún invitado y el adelanto de la fecha que se viene en la cuarta de este torneo que organiza la Liga Regional del Sur bueno al primero que llama está ocupado nos preguntaban ayer por qué no hacíamos el sorteo de Ahí Vamos y en realidad no teníamos la línea no teníamos el teléfono fijo estaba cortado y bueno la idea era hacerlo a través de la línea fija que es el 421 553 está ocupado pero apenas corte Mayra el primero que llama se lleva al menú de Ahí Vamos que es pastel de papas hoy ayer me retó Saúl porque no hacíamos el sorteo la verdad que se nos complicó y ya está todos me retan hasta Saúl me retan esto es una locura pero es así así que hoy vamos a sortear un menú para la gente que nos escucha y que nos aguanta toda la semana bueno tenemos un mensaje de Gloria que esa vez de esto me dice están pasando pidiendo colaboración hay comerciantes que preguntaron al comando y comisaría y dicen que ellos no son estuvieron pasando por el centro acá nos mandan Mayra es como un bono de contribución de la seccional 27 ahora le vamos a preguntar al jefe de la 27 a Walter López para ver si hay un bono de contribución en marcha así que bueno aparentemente no ahora vamos a estar confirmando está en línea Antonio Cipollone jefe del registro civil de la ciudad que tal Antonio buenos días hola buenos días ¿cómo está Pico? bien bien un gusto gracias por atendernos contanos un poco a partir del lunes van a estar en el consejo durante cuánto tiempo y qué trabajo van a realizar en la oficina del registro civil bueno acá se va a empezar con la segunda etapa de la reforma y la refacción que se estaba haciendo se va a arreglar toda la parte del baño que nosotros el baño lo tenemos clausurado no tenemos ni baño nosotros ni para el personal todo lo sanitario todo lo que correspondería todo lo que el baño se haría toda la parte de pintura se pintaría todo lo que el registro civil se cambiaría unas puertas que hay que cambiar dentro del registro se va a armar y pintar refaccionar una oficina para para el jefe del registro civil que no tiene oficina se va a hacer una cañería inclusive canilla para agua para baldear el hall de entrada que no no hay no hay canilla no hay agua no hay nada se va a pintar todo lo que el hall de entrada el portón las puertas bueno en realidad dentro de todo le va a dar un cambio a lo que es la oficina exacto esta obra esta mejora que tiempo puede llevar sabemos que bueno no es tan fácil determinarlo pero aproximadamente y nosotros calculamos que en 15 días lo mejor posiblemente esté terminada bien rápido nosotros no tenemos una porque eso depende de lo de la de la gente que están haciendo el trabajo tanto la yo he hablado con la arquiteta casualmente hoy y me dijo que ellos lo quieran hacer lo antes posible está bien para para volver a nosotros lo más rápido claro y como surge la idea de trasladar esta oficina al consejo municipal porque nosotros la primera etapa que se hizo acá dentro del registro civil tuvimos que hacer el registro civil por 15 días claro y lo derivaron a Villa Gobernador Galve donde la gente de Arroyo Seco cualquier trámite que tenía que hacer tenía que viajar tenía que viajar a Villa Gobernador Galve era una inquietud para la gente nosotros se lo planteamos a los superiores nuestros que era una incomodidad para los ciudadanos ir hasta Villa Gobernador Galve donde podíamos conseguir algún espacio físico dentro de Arroyo Seco si bien no pagamos alquiler porque tendríamos que alquilar un local bueno surgió la idea de que el otro día me fui hasta el consejo estuvimos hablando y planteé la problemática que íbamos a tener y bueno gracias al conjunto de concejales de Arroyo Seco nos dieron la oportunidad de cederle un espacio físico para atender a los ciudadanos de Arroyo Seco dentro de la ciudad que no lo movamos nosotros de Arroyo Seco bien y que lugar va a estar le designaron al registro porque está el recinto donde sesionan también sabemos que bueno no te digo la verdad todavía no tengo el lugar porque nosotros tengo que ir ahora hoy viernes tenemos casamiento y estamos medio complicados dentro del registro o sea que la gente se va a poder casar en el consejo los casamientos se van a hacer en el consejo que tal muy bueno así que bueno está bueno esto de que la gente no tenga que viajar porque no es solo la gente se tomó esa opción por el tema de que no queríamos un trastorno para los ciudadanos imagina que más cuando este invierno tan frío de que vos tengas que viajar a Villa Gobernador Galvez seguro bueno lo importante es que no van a tener que viajar y que el registro va a estar en condiciones dignas como tiene que ser así que esperemos que sí que se termine así es el anhelo de todos nosotros Antonio ¿estás solo o tenés otro personal ahora en la delegación local? tengo un personal una compañera que está trabajando conmigo somos dos empleados ¿alcanza? ¿están trabajando bien? alcanzar no alcanza por la cantidad de trabajo que hay pero bueno nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y tratar de atender lo mejor posible a los ciudadanos si bien a veces hay alguna inquietud de algún ciudadano no es por el problema nuestro sino por el sistema bien sabemos que hay aumentos ¿no? ¿aumentó el tema de algún trámite como pasaporte y eso? sí pasaporte aumentado también aumentaron los precios claro claro ¿se queja la gente o no? el tema de los documentos es un problema porque hay gente que no son tan pudientes son media carenciada cuando tenga que hacer un cambio de domicilio de toda una familia que son 5 personas a 300 pesos son 1500 pesos para hacer el cambio de domicilio se complica entonces la gente un poquito nos dicen cosas a nosotros que nosotros no tenemos nada que ver porque la resolución esa no la tomamos nosotros claro sí, seguro totalmente bueno lo único interesante y bueno lo importante es que se puede acondicionar digamos ese lugar porque la verdad que era un asco sí, la verdad que era muy precario el lugar por ejemplo la sala de espera todo eso era muy precario bueno a raíz de tanta conversación y tanta lucha y llamada telefónica de acá del registro a Santa Fe bueno se pudo ser posible que se haga la segunda etapa bien que estaba dentro del presupuesto Antonio muchas gracias por el tiempo bueno así que bueno esperemos a los ciudadanos que cualquier tipo de trámite cualquier tipo de trámite de lo que corresponde a nosotros lo que es registro civil vamos a estar alojados en el Consejo Deliberante de Arroyo Seco muy bien un gusto como siempre bueno muy bien Antonio Cipolone en vivo a través de Radio Extremo jefe del registro civil de nuestra ciudad confirmando que a partir del lunes se van a trasladar al recinto del Consejo Municipal para que la gente de la ciudad no tenga que viajar como ocurrió hace poco tiempo a Villa Gobernador Carlos para hacer cualquier trámite así que desde el lunes y por lo menos por 15 días van a estar allí en Hipólito Yrigoyen y Belgrano todavía no está designado el lugar seguramente alguna oficina de algún concejal que no va nunca pueden utilizar porque el recinto no creo porque sesionan ahí y la gente entra es más complicado bueno tenemos el ganador del menú Nora Sechi se nos da un saludo es la ganadora del menú de ahí vamos hoy pastel de papas o de carne de quera no me acuerdo pero bueno no importa son los ganadores del sorteo muchas gracias por estar allí como siempre del otro lado y con esta cuestión que nos enviaban esta foto y se comunicaban con nosotros para preguntarnos acerca de este bono de esta cuota que tiene que ver con la comisaría 27 nos contactamos al número que aparece allí en este bono y dimos con Edgardo Sanfelice ¿qué tal Edgardo? buen día ¿qué tal? buen día ¿cómo te va? bien bueno Ma recién hablábamos y hablábamos con Pico sobre esto no estábamos un poco en dudas y por eso nos contactábamos para saber de qué se trata esta cuota que corresponde a la comisaría y que bueno aún lo tienen ustedes como protagonistas por ser parte de la cooperadora policial sí claro bueno mirá es para explicarle un poquito a la gente porque si bien a lo mejor han llamado a la comisaría han hablado con algún policía que está en la guardia no debe estar enterado todavía porque yo la semana pasada hablé con el comisario Walter López notificándole de que íbamos a arrancar la cuota de asociado que hacemos todos los años como hicimos con el comando anteriormente se terminó la del comando y la hacemos una vez para el comando y otra vez para la comisaría en este momento arrancamos el día lunes con dos personas que empezaron a trabajar donde yo le notifiqué al comisario diciéndole y llevándole una nota de quienes eran las personas que estaban trabajando así que bueno que la gente se quede tranquila que es verdadero no hay nada de trucho como siempre suele pasar de que piensan que es algo fuera de la ley es una cuota de asociado que hacemos todos los años bien Edgardo ¿qué costo tiene esta cuota? ¿hasta cuándo se extiende? mirá las cuotas son aproximadas mirá justamente estoy con el muchacho son seis cuotas de 200 pesos y así sucesivamente y así sucesivamente de más de un número de la cantidad de números que solicitan esto tiene además premios mensuales cómo lo manejan quién está detrás del armado de todo esto no son ustedes como cooperadora sino que hay una empresa detrás y yo yo como presidente no puedo salir a la calle a a a a recaudar la cuota de asociado tengo que poner gente o sea tengo que contratar gente para que lo puedan hacer imaginate que si yo estoy con mi trabajo estoy haciendo algo de honores y tengo que dejar mi trabajo para salir a cobrar una cuota de asociado está bien a lo que yo me refería Edgardo era así ustedes contratan un servicio sé que es de terceros pero si es una empresa que organiza esto o son particulares contratados como vendedores no no son particulares contratados como vendedores ¿son de Arroyo Seco? son de la zona de la zona no son de Arroyo Seco pero son de acá de la zona y también bueno esta duda que surgía también que la consultaba por teléfono antes en privado no tiene nada que ver esta cuota con los famosos bonos a contribución que se ofrecían antiguamente y que están prohibidos no 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 nada que ver el bono a contribución no es un bono a contribución es una cuota de asociado donde cuando el asociado salga beneficiado nosotros siempre le damos un premio estímulo para para digamos confortar a la persona que en colaboración hacia la cooperadora de la policía le damos un premio estímulo bien por ejemplo ¿qué tipo de premios tiene esta cuota de asociados? mira puede ser un horno eléctrico puede ser una paga eléctrica hay varios hay varios premios bien o sea que nosotros no estamos a la altura de hacer esa tipo especificado como una rifa grande de un auto ni ni un viaje nada porque no no estamos permitidos por eso son unas cuotas de asociado que la gente colabora para hacer mantenimiento en los móviles o en la comisaría cuando haga falta está si se entiende se entiende Edgardo bueno la gente entonces que tenga alguna duda que por favor llame a la comisaría pero en definitiva habría que informar en lo interno ¿no? desde la comisaría para que la gente que atienda el teléfono esté al tanto claro pero por ese motivo yo puse en el digamos en el cartoncito que le entregan a los asociados es mi número de teléfono para que me consulten ante cualquier duda porque siempre pasa que llaman a la comisaría y como van rotando los policías que están en la guardia hay algunos que no lo saben entonces ¿qué pasa? llaman en ese momento y dicen no, no hay nada y enseguida sale a corredirse la bolilla de que es todo falso y de que estamos haciendo algo fuera de lo normal como ha pasado en otra oportunidad que después se aclaró todo cuando fue el principio del comando bueno acá nos envían algunas fotos y en realidad no son cuotas de 200 sino de 300 pesos cada uno hay que ver qué compró esa persona si compró la de 300 se asoció con 300 pesos porque debe tener dos números ah bueno las que tengo acá dice si tiene dos números claro porque vos tenés la cuota de 200 pesos es un número si son dos números son 300 y así sucesivamente se va escalando más arriba si son más números Edgardo te veo te siento en realidad algo nervioso digo siempre pasa no nervioso no estoy medio difónico no sé si sale bien la voz está está no porque siempre uno por ahí se pone incómodo porque surge este interrogante de la gente que cuando le van a ofrecer algo siempre duda si tiene que ver realmente con una buena causa o si están estafando está bien la gente tiene todo el derecho a dudar y a pensar pero nosotros por ejemplo hicimos una nota en Canal 2 donde salió todo aclarando y avisándole a la gente de que iba a estar esto sí la cuestión es que por ahí no todo el mundo tiene la señal de Canal 2 claro eso es lo que pasa hay mucha gente que no tiene Canal 2 y por ahí no se corre el boca a boca y suele pasar esto pero bueno si ahora están escuchando la radio le quiero decir a la gente que se quede tranquila que son son gente que están trabajando para la cooperadora de la policía de la 27 y que está todo digamos organizado de una manera que no está fuera de la ley bien perfecto queda claro y también bueno consultarte quienes te están acompañando hoy en la cooperadora policial ¿se sumó más gente? no somos siempre los mismos iremos a convocar gente en cualquier momento para ver si modificamos la cooperadora así pero por el momento somos siempre los mismos bien si acá veía también la firma de Juan Carlos Martins y quien más está en esta cooperadora está el chico Lanuti hay varios ahora por ahí no me lo recuerdo los apellidos pero somos varios bien bueno Edgardo ante cualquier inquietud entonces que la gente los llame y bueno ahora te vas a ir a la comisaría a ver si podés dialogar con el comisario si, si voy a hablar con Walter López para que le notifique a los a los policiales que están en la guardia porque son los que atienden el teléfono cuando llaman es muy probable que no le hayan pasado la nota entonces por ahí no está enterado y lo primero que dice no, nosotros no tenemos nada si bien ellos no tienen nada porque no son ellos los que eh eh organizan pero si este era beneficio de la cooperadora digamos para la comisaría 27 bien eh van a estar caminando eh por arroyo seco hasta cuando estos vendedores y yo calculo que más o menos puedan andar trabajando un mes eh haciendo la recogración que más se pueda bien por todos los negocios entonces y casas particulares todos los asociados que normalmente son los que visitan siempre lo que pasa es que por ahí eh van distintas personas y por ahí da lugar a pensar de que eh eh algo fuera de la de la de la ley digamos que son santuchos pero no son gente que están trabajando para la cooperadora a beneficio de la 27 bien bueno queda claro Edgardo te mandamos un saludo y a disposición bueno gracias hasta luego Edgardo Sanfelice es el presidente de la cooperadora policial de Arroyo Sico desde hace bastante tiempo ya está a cargo no solamente de la cooperadora policial de la comisaría sino también del comando en realidad en definitiva eh Sanfelice comenzó a trabajar con una de las fuerzas y después al no haber gente que se ocupara de la cooperadora quedó a cargo de las dos por decirlo así y en este caso en este año se ha decidido después de terminar la campaña o las cuotas societarias que han tenido para colaboración con el comando se toma la comisaría así que bueno nos dice Edgardo que van a estar pasando vendedores identificados ante cualquier duda ante cualquier duda marque el siguiente teléfono que le voy a decir que se lo agende mientras lo voy buscando eh y tiene que ver con el número de Sanfelice vamos a ver si lo puedo sacar de aquí espérenme un segundito así lo tiene y cualquier duda lo llama ciento cincuenta y cinco treinta y dos siete dieciocho ciento cincuenta y cinco treinta y dos siete dieciocho que es el número que figura en ese cartoncito que le están ofreciendo en diferentes comercios y en casas particulares que generalmente visitan ya a gente que ha colaborado en otras vocaciones por lo que nos dice Sanfelice y los valores de estos de estas cuotas eh son de doscientos pesos si es un número y de trescientos si son dos números el costo total por ejemplo en la cuota de eh seis cuotas de trescientos pesos cada uno puede salirle mil ochocientos pesos si usted obviamente lo paga de contado también tiene otros beneficios no hay diferentes sorteos y acá voy a leerlo que me han pasado otra foto agradezco a los oyentes que están atentos y dice lo siguiente dice todos los asociados que hayan abonado la totalidad del certificado de tiempo y forma acreditando dicho pago con el recibo oficial definitivo participarán el segundo sábado de abril de dos mil diecinueve por la quiñela de la ciudad de la ciudad sorteo nocturno ahí el obsequio de una moto cero kilómetro eh un viaje a San Luis para dos personas eh premios como televisores y también una pava eléctrica en este caso el año que viene así que bueno son sorteos mensuales que se dan como incentivos para que la gente siga aportando en este caso para la comisaría y bueno lo que se junta es como lo explicaba Recienza Felice para el tema arreglo de móviles para reparaciones internas en la comisaría y para cuestiones que tengan que ver justamente con poder dar una mano a la 27 esa es un poco la situación de todos modos lo vamos a repasar para que quede claro así que eh les recomendamos que ante cualquier consulta llame al número que recién le pasaba para que nos queden dudas 155 32 7 18 155 32 7 18 11 de la mañana 13 minutos hacemos una nueva pausa en dos y pico todavía y más quédese con nosotros inicio de espacio publicitario en radio extremo 106.9 ¿tenés una moto? ¿tenés una moto? ¿querés dormir tranquilo? nosotros nos encargamos de cuidar tu patrimonio planes de seguros a tu medida a tu medida visitanos y entérate te damos el servicio de grúa y cobertura de granizo Ariel Darío Graciuti productor de seguros libertad 146 Vis Arroyo Seco Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gob.ar Vení a Frigorífico Doroni y conocí nuestra línea completa de fiambres y cortes de cerdo Doroni lunes por la tarde martes a sábados mañana y tarde Rivadavia 660 Ruta 21 Figuera Doroni Calidad artesanal desde 1965 Electro Arroyo Venda de materiales eléctricos Contamos con todas las marcas líderes en el mercado Sica Gelu Philips Werke Alic Mig Fonseca Toda la línea de paneles LED Electro Arroyo Variedad y stock garantizado Los domingos Abierto de 9 a 12 horas Intendente Constantini 316 Arroyo Seco Contacto 03402 155 34 760 Buscanos en Facebook como Electro Arroyo Chantilly Panadería y pastelería fina Pan de campo Pan saborizado Facturas Postres Masas finas Tortas Budines Vení a probar todos nuestros productos artesanales Elaborados con materia prima de primera calidad Chantilly Chantilly Delicias para compartir San Martín 854 Arroyo Seco Pedidos al 155 05 790 Facebook Chantilly Panadería y pastelería fina Atención chicos Domingo 19 de agosto A las 14 horas Festejamos el Día del Niño Con una gran fiesta para todos Nos encontramos en el Anfiteatro Municipal de Arroyo Seco Habrá payasos, juguetes, cosas ricas y mucha, mucha diversión Organiza Manos Dadas Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio Perús No te lo podés perder De Selfie Bar De Selfie Bar Mándame una foto Trae un toque distinto y divertido a tus eventos Fotocabina Para que todos se lleven un recuerdo de esa noche Sin límites de fotos Y en el acto También prepárate para probar nuestros mejores tragos Con nuestra barra móvil Con luces y máquina de humo Ambos servicios los podés alquilar juntos o por separado Y te los llevamos a donde vos lo pidas Tengo tu foto Pa' volverme loco De Selfie Bar Mándanos un WhatsApp al 013402 1552-7705 Y prepárate para una mega fiesta Y prepárate para una mega fiesta COAS Centro de Ojos Arroyo Seco Nueva sala para intervenciones quirúrgicas Última tecnología Atención diaria Director Adel Quigaleto Experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región Mitre 526 Teléfono 437-409-427-986 Seguinos en Facebook COAS Centro de Ojos de Arroyo Seco Libertador Productos de Limpieza Una empresa de Arroyo Seco Que este año cumple 40 años de trayectoria Y nos seguimos renovando Libertador Ahora incorporamos lavandina en gel Libertador Desde 1978 Con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza Sarmiento 757 Teléfono 034-02 421-363 Libertador Productos de Limpieza E-mail Libertador ArrobaArgentina.com Visita nuestra página www.productoslibertador.com.ar Libertador Cuatro décadas apostando a la producción local La nueva estrega Especialista en pizzas Hacemos los mejores carlitos Lomitos, torpedos y mandíbulas Además Sándwiches fríos Empanadas Hamburguesas Tartas Y cazuela de salchichas La nueva estrega San Martín 94 Arroyo Seco Pedido sal 034-02-1565-7944 Tapicería y lonería Arroyo Seco Venta y servicios Equipamiento en general Cobertores Barras Lonas Estribos Trabajamos con todas las tarjetas Tapicería y lonería Arroyo Seco De Flavio Zipetini Experiencia y calidad Hipólito Bigoyen 720 Contacto 428-829-03402-155-43035 Nextel 606-683 E-mail Distribuidorarroyoseco.com.ar Electromax Insumos eléctricos Tecnología en aplicaciones LED Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado Lo nuevo en iluminación Variedad en ventiladores de techo Venta de generadores Electromax Asesoramiento técnico Roberto Leonetti René Favaloro 455 Arroyo Seco Consulta sal 430-365-03402-154-154-1449 Electromax Toda la tecnología en un solo lugar Flow te invita a ver una nueva serie En la boca del lobo Conocer la caída del otro cartel Como los jefes narcos de Cali Se derrumban por la valentía de un solo hombre No te pierdas esta serie colombiana completa En la boca del lobo Únicamente por Cablevisión Flow Tabaquería Bernet Galería San Jorge Local 33 Tabacos para armar Naturales y saborizados Pipas Habanos Cigarrillos electrónicos Narguiles Accesorios Tabaquería Bernet Encontra todo en un solo lugar San Martín 475 Local 33 Arroyo Seco Ya sé lo que estás buscando El coso del cosito del coso No lo busques más Lo vas a encontrar en Ferretería Boulevard En Ferretería Boulevard Encontrás de todo Herramientas nacionales e importadas Pinturas, cerrajes, electricidad Candados, escaleras Y todo en jardinería Ferretería Boulevard Boulevard Mansueto Mayorano 460 Arroyo Seco Agosto Mes de oportunidades en Georgie Todas las versiones de Ranger Con bonificaciones especiales Y financiación hasta el 50% De su valor en 24 cuotas fijas en pesos Con nueva tasa del 19,9% Sin gastos de crédito Georgie Concesionario Ford En Rosario y San Nicolás No gastes de más Elegí lo mejor Acumuladores Roma Fabricados con materiales Bajo normas Iram e ISO 9000 Encontra precio, calidad Y la mejor materia prima Acumuladores Roma Ahora podés pagar con tarjetas de débito y crédito Bisa Cabal Mastercard American Express General López 66 Acumuladores Roma Contacto 427799 Arroyo Seco Salafia Hermanos Salafia Hermanos Alquiler de palas mecánicas Retroexcavadoras y mini cargadoras Salafia Hermanos Una empresa de reconocida trayectoria en la región Bomberos voluntarios 48 bis Teléfono 427 410 Salafia Hermanos Garantía asegurada En Cotillón Gloria Encontrás todo para tu fiesta Repostería Descartables Personajes Gorros para graduados Y eventos Cotillón para fiestas Banderines de tela Globos de números Y letras Y fiesta coqueta Te personaliza el cumple Con sus diseños originales Cotillón Gloria Llama al teléfono 0340 255 20 06 77 O vení a Cardoso 277 Y llenate de alegría Mogueta Tienda para mascotas Y jardinería Jardinería Semillas nacionales E importadas Herramientas para jardín Pet Shop Piscinas Glorificadores Insumos para piletas Alguicidas Glorolíquido Mogueta Tienda para mascotas Y jardinería Lisandro de la Torre 33 Arroyo Seco Envíos sin cargo Contacto 426-082 Astróloga tarotista La hechicera del amor Terapia de Reiki Aromas Terapia radiestesia Uniones Retornos Endulzamientos de parejas Para que tu ser amado Piense noche y día en ti No importa Ni el tiempo Ni la distancia Corte de todo tipo de daños Apertura de caminos Reserve su turno 0341-15-6144-672 San Martín 475 Galería San Jorge Local 5 Dixie Resto Bar Dixie Resto Bar Estamos en tu misma frecuencia Ahora sumamos servicio de delivery Hace tu pedido y te lo llevamos a tu casa Llama a 03-402-57-3757 57-37-37-37-37-57 Dixie Resto Bar Dixie Resto Bar Tenemos una cocina que te va a volar el coco San Martín y Libertad Arroyo Seco Ya no lo dudes Ya no lo dudes Su próximo auto está en Lumar Automotores Toda la línea Chery Cero kilómetros Usados y seleccionados Atención personalizada Contacto 03-402-1552-2117 03-402-1554-9683 Lumar Automotores Humberto Primo 257 Arroyo Seco Santa Fe Estudio Jurídico Moscarielo Domingo 45 años Al servicio de la gente Y la justicia Mansueto Mayorano 424 Arroyo Seco La Bianca El lugar más completo de la ciudad Porque sabemos ¿Qué estás buscando? En La Bianca Muebles, colchones, somiers Y accesorios de informática La Bianca Hogar y muebles Juanme Justo 771 Arroyo Seco Seguinos en Facebook Cotillón Lensi El imperio del cotillón Cotillón Lensi Venta de disfraces Accesorios Adornos Decoración Líneas infantiles Lo más completo En insumo de repostería La novedad La novedad Perlas y fibrones comestibles Cremas de batido En variedad de sabores Todo en placas Para realizar chupetines Y bombones caseritos Con el mejor chocolate Cotillón Lensi Con más de 10 años Que nos avalan En experiencia y atención Con los productos Más variables Y de la mejor calidad Acércate a nuestro showroom Para conocernos Y ver mucho más Te esperamos En Libertad 75 O llamanos Al 03-402-426-110 Facebook Cotillón Lensi Arroyo Seco Por tu tranquilidad Y la de los tuyos Te recomendamos Car Shop Neumáticos Representante oficial En la región de Michelin y BF Goodrich Car Shop Máxima calidad Gran stock de modelos Y medidas Espectaculares llantas deportivas TVW Todos los servicios Alineación Balanceo Y rotación 20 reemplazos De repuestos De tren delantero Amortiguadores Freak Rot Y pastillas de freno Revisión gratuita Car Shop La mejor financiación Todas las tarjetas Hasta 6 cuotas Sin interés Créditos personales Cheques Hasta 60 días ¿Qué más se puede pedir? Car Shop Neumáticos 14 de febrero 579 En Villa Constitución Teléfono 03-400 473-996 Car Shop Car Shop Car Shop Iluminate con Lupa Electricidad e iluminación Ilumina todo tu hogar y jardín Lupa Electricidad e iluminación Todo para la instalación de aires acondicionados Todo para el profesional electricista Lupa Electricidad e iluminación Belgrano 906 Arroyo Seco 03-41 153 052 175 Para que todo reciba Salte Miralo con Lupa En el año 2017 Creamos el Área de la Mujer Un equipo interdisciplinario Destinado a la prevención Acompañamiento Y erradicación De las violencias Contra las mujeres Trabajamos por políticas públicas Que garanticen La igualdad de oportunidades Y derechos Entre mujeres y varones El Área de la Mujer Funciona en la Secretaría de Salud Y Desarrollo Social 9 de julio Y vías del ferrocarril De 7 y media A 13 horas Derribemos el patriarcado Crezcamos Libres de violencias Municipalidad de Arroyo Seco Intendencia Nizar Esper Finalizada esta nueva obra de gas natural Realizada en la gestión de Esteban Ferri Presidente Comunal de General Lagos El 95% de la población urbana Se beneficiará con este servicio esencial Más obras Comuna General Lagos Ama la vida Fin de espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Encontrarnos en Facebook Encontrarnos en Facebook Como Dos y Pico Dos y Pico En tu casa En la escuela En tu oficina En todas partes Poner Radio Extremo 106.9 106.9 106.9 ¡Gracias! 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 Estuvieron trabajando, se estuvieron pidiendo documentación por la parte nuestra, la documentación de todo vehículo que ingresaba a la ciudad, arrojando un saldo negativo, no hubo inconveniente alguno. Y se estuvo trabajando casi hasta las 9 de la noche en operativo. Yo ya estuve en comunicación esta mañana con el que estuvo a cargo ayer a la tarde y me estuvo explicando eso. Bueno, allí contaba brevemente Fito Barduzzi justamente esta situación de ayer porque muchos nos enviaban mensajes preguntándonos qué es lo que estaba pasando y está bueno que haya controles, que se intensifiquen, que podamos saber quiénes ingresan a la ciudad, quiénes se ingresan de Arroyo C, con qué vehículos se transportan, si tienen antecedentes, poder identificar tanto los vehículos que circulan como la gente que está arriba de esos vehículos. Así que ojalá que ese tipo de operativo se pueda mantener en el tiempo. Muy bien, tenemos que cumplir con vida sana. Hoy es viernes, pero siempre está bueno empezar a cuidarse. Aquí en esta dietética hay de todo. Productos sin sal, sin TAC, vianda para celíacos, productos congelados. Ahora ya puede comprar usted con tarjeta de crédito o débito. Y también hay ensaladas, que ya ahora cuando viene la primavera la gente empieza a comer todos los días. Y jugos naturales. Todo esto aquí muy cerquita, en calle 9 de Julio, calle San Martín. Empezá hoy mismo a comer sano. Pasá por Dietética Vida Sana en 9 de Julio 289. Vas a encontrar cereales, semillas, especias, frutos secos, medallones vegetarianos, productos sin azúcar y sin sal, hierbas orgánicas y toda una gran variedad de productos aptos para celíacos y congelados. Acordate, pasá por la dietética. Tenemos de todo para tu vida sana. 9 de Julio 289, Casi Esquina San Martín, Arroyo Seco. Muy bien, llega el fin de semana y usted tiene que ir a visitar, si ya no fue, si no conoce, lléguese a de Pura Sepa, que está en San Martín 1092, San Martín Casi Juan B. Justo, una biblioteca de primera, con una variedad increíble. Le mandamos un saludo a Juan y a su hermano, a toda la familia Chipolone, que son los dueños de este local, que viene creciendo. Hay habanos, además de todo lo que uno puede encontrar en una biblioteca, también habanos y una variedad imperdible. Hay degustación de vinos, es para la gente que le gusta y conoce y sabe. Así que, lléguese al local, San Martín 1092, o hay un Facebook que es de Pura Sepa Vinos, Instagram de Pura Sepa Vinos, y el teléfono es 155-43-987. También les quiero recordar que Pinturería Mendoza finalmente va a sortear la moto. El próximo 22 de agosto, la Pinturería de Calle Libertad 218, a todos los que van a comprar y aprovechen las promociones, participan hasta el 22 de agosto de esta posibilidad que les da el local, digamos, a los clientes, y en recompensa y en agradecimiento a la gente que elige este local comercial, que vino a la ciudad para quedarse, usted compra y ya participa del sorteo de la moto que haremos en vivo por Radio Extremo el miércoles 22 de agosto. Y también tenemos que cumplir con Pac Group, Gonzalo, con esta empresa del doctor Hugo Pastinante, que sigue creciendo a pesar de la crisis, sigue invirtiendo, genera mucha mano de obra y además innova en nuevos productos. Pac Color es la marca de la línea de cajas y estuches de Pac Group, que con destacados diseños y colores están destinados a organizar ropas, juguetes o cosas sueltas en tu hogar. Las cajas y estuches Pac Color también son especiales para realzar regalos personales o empresariales, para equipar oficinas, estanterías comerciales y muchas aplicaciones más. Con cajas Pac Color, cada cosa en su lugar. Podrá adquirirlas en nuestros dos locales exclusivos en Rosario, Paraguay 2001 y Mendoza 3114. O ingresando a nuestra web www.pacgroup.com.ar Cajas que se distinguen por su diseño visual, estructural y por su excelente calidad. Pac Color es la magia del orden. Bueno, aquí nos manda un audio que vamos a chequear. Aparentemente el lunes, los primeros días de la semana, va a haber una atención restringida en IAPOS, en la obra social del empleo estatal, de los municipales, de los docentes públicos. Así que vamos a ver si podemos, bueno, en algún punto confirmar. Tenemos un audio que vamos a compartir, a ver. Hola muchachada, ahí les mando un comunicado del ASPI, la asociación sindical del personal del IAPOS, porque va a haber atención restringida lunes, martes y miércoles, en fin, ahí la noticia está explicitado. Y después les mando los contactos. Bien, ahí está, ¿no? Un referente de IAPOS que nos manda este audio, que en realidad se lo reenvía a los intendentes de la obra social. Pero bueno, para tener en cuenta, sabemos que aquí IAPOS, los afiliados a la obra social, tienen que pasar por la municipalidad para algún trámite, por las órdenes. Así que a tener en cuenta, los primeros días de la semana que viene, atención restringida para que lo sepan, ahí se puedan organizar. Sabemos que por ahí necesitan ir a buscar una orden con tiempo y se pueden encontrar con que el personal o el trabajo esté restringido, digo bien. Seguramente tiene que ver con alguna decisión, alguna medida de fuerza de los empleados, que tendrá que ver seguramente con las condiciones de trabajo o el salario de los empleados públicos. Bien, también hay una reunión en este momento de bomberos en el Consejo Municipal, están intentando reflotar un proyecto de Roberto Paolini, el ex concejal, para recibir más recursos. Sabemos que hay un recorte de Nación, prácticamente por lo que nos decía Julio Alguti en su visita aquí hace un tiempo, casi un millón de pesos menos que el año pasado van a recibir. Por eso, por supuesto, reciente la estructura de un cuartel como el de Arroyo Seco, que tiene tanto movimiento, seguro, combustible, gastos de administración, que por supuesto cuesta afrontar cuando hay un recorte tan considerable como es este. Así que están pidiendo la ayuda del Consejo que deberá debatir y aprobar aquel proyecto que presentó Roberto Paolini. Bueno, recién se llegaba a la radio Edgardo Sanfelici con el que charlábamos hace minutos por esta cuestión de que había dudas sobre una cuota o un bono que se estaba ofreciendo en los comercios locales y también en algunos domicilios particulares. Lo que nos explicaba Edgardo Sanfelici es que son cuotas de asociados, no son bonos a contribución. Los bonos sabemos que están prohibidos en la provincia de Santa Fe, así lo había dicho en su momento el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, y lo que nos dice Edgardo Sanfelici es que hay seis personas designadas que van a estar pasando por diferentes lugares de la ciudad, mayormente por los domicilios o comercios por los cuales ya han colaborado en otras ocasiones con la policía. Estas cuotas tienen costos de 200 pesos mensuales o 300 pesos mensuales. Las de 200 pesos cuentan con un solo número que hace que la persona que contribuye con esta cuota pueda participar de sorteos mensuales o de sorteos que se van a hacer hacia el año que viene. Y los de 300 pesos por cuota van a también tener dos números en este caso y van a participar incluso por premios distintos. Lo que nos contaba Sanfelici es que recién estuvo en la comisaría notificando de alguna manera de forma oficial acerca de estos hombres que están recorriendo las calles de Arroyo Seco. ¿Por qué esto? Porque nos decían que se habían contactado comerciantes con la 27 y les habían dicho que no había gente en la calle ofreciendo absolutamente nada. Esto no es así, han arrancado el día lunes, es decir, vamos a recibir gente seguramente para nosotros desconocida porque son de otras localidades pero que están debidamente identificadas y cuentan con la utilización de la cooperadora policial y de la comisaría 27 para ofrecer estas cuotas de asociados. ¿Se entiende? Es medio confuso. Ni el personal sabe. Bueno, lo que me decía Edgardo era que el comisario López estaba al tanto de que el lunes arrancaban, yo no sé qué pasó en lo interno, no sé si hubo una comunicación, falló ahí la comunicación, no sé qué pasó, pero el tema es que ya están informados, así que ante cualquier duda, 426 552 es el número de la comisaría 27, llame que la guardia está al tanto de esta gente que está pasando por la ciudad y si no, directamente llámelo a San Felice, el número de Edgardo es, ya le digo, denme un segundito. Sí, búsquelo, pero... 155 32 7 18, 155 32 7 18. No, lo que digo es que es difícil poder vender un buen contribución si uno llama a la 27 y el que te atiende dice que no hay nada, después uno cómo va a confiar en el que viene a proponerte colaborar con la seccional o con la policía, ¿no? Me parece que es una falta de respeto que ni el personal sepa que hay un bono a la venta en beneficio de la policía, me parece que ahí no solo falta la comunicación entre San Felice o los cooperadores con el comisario, sino el comisario con su gente, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave de por qué, digamos, después la gente se pregunta si esto será real, si realmente es para acá, qué porcentaje llega a la seccional de nuestra ciudad, en qué se invierte ese dinero, ¿no? Bueno, todo muy raro siempre. Bueno, vamos a estar comunicándonos en estos momentos con el comisario Nelson Tobajas que esperaba nuestro llamado, así que lo dejo un minutito y me voy para el otro lado. Cómo no, quédese tranquila. Yo mientras le quiero recordar que hoy hay un lindo espectáculo en Hollywood, esta noche, Noche de Brujas, así que aproveche para reservar, si es que todavía no lo hizo, porque es un viernes distinto, ¿eh? En Hollywood, viernes, Noche de Brujas, cena con amigas, humor teatral, oráculo personal, reserva al 4-29-050, que es el teléfono de Hollywood. También hay otro espectáculo interesante, esto va a ser el 19 de agosto, a las 10 de la noche, es un espectáculo que viene con la compañía de Florencia de la B, un lindo espectáculo, gente de primer nivel, de humor, como para disfrutar. Y hablando de Florencia de la B, les recuerdo que el próximo 18 de agosto, ya estamos muy cerca, va a estar aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Seco. Llega a Arroyo Seco Florencia de la B en un espectáculo de humor y variété con Carolina Espíndola, Iván Enríquez y Florencia Fadigati. Hola a todos, el 18 de agosto los espero en el Centro de Jubilados de Arroyo Seco, un mega show, no se lo pueden perder. Puntos de venta en Arroyo Seco, Unimog, Hipólito Yrigoyen 242, Radio Extremo, Galería San Jorge, Local 22, Figuera, Pueyrredón 1202, Lavadero Centro. Venta con tarjeta de crédito Griselda Centini, 0341-156-38-9908. No te olvides, sábado 18 de agosto, 21 horas, en el Salón del Centro de Jubilados, Arroyo Seco. Entradas numeradas. Muy bien, bueno, 11.46 de la mañana, ya estamos en línea con el inspector de zona, Nelson Tobajas. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, María, buen día para todos. Buen día, bueno, gracias por atendernos, le robamos unos minutos nada más. Era simplemente para que nos amplíe este informe que nosotros hemos dado a conocer hoy por la mañana con el hallazgo del vehículo que había sido sustraído en una entradera el día martes por la noche. Así es. El carro eléctrico procedió al secuestro. Lo trasladaron a la seccional 15. Va, lo trasladé yo, personalmente, a la seccional 15, porque entre que llegó a la PDI, bueno, pude hacer el contacto con Patricio y me dio la llave, lubricó la llave, me dirigí a Rosario, así que me hice cargo personalmente, ya que tenía la posibilidad, ¿no?, a la ocurrencia con el fiscal, le trasladaron el auto, lo llevó a hacer las pericias en la PDI, ahí sacamos unas huellas, vamos a ver si podemos acotejarla, trabajo del campo que hace la PDI. Y, bueno, se recuperó la documental, el auto, en este momento está haciendo la consulta del jefe de la seccional para si podemos hacer la devolución y entrega de alguien a la víctima. Bien, bueno, es positivo que se haya encontrado casi a 48 horas después del hecho, ¿no? Sí, pero bueno, porque en estos casos a veces ese tipo de auto nuevo, de velocidad y demás, a veces lo usan para algún hecho delictivo y, bueno, y después para borrar algún tipo de huella, a veces hasta los prenden fuego, así que, bueno, tuvimos, en este caso, tuvimos una bendición, ¿no?, que el auto está bastante entero y la preocupación mía era eso, ¿no?, que consigue con las condiciones en que lo habían dejado en la calle y no le falta ningún elemento, te digo que hasta los elementos de seguridad tienen el auto. Bien. Inspector, y, bueno, respecto al tema de los delincuentes, autores del hecho, ¿hay algún indicio, algo que se esté investigando? No, por el momento, bueno, también hice un trabajo de campo con la PDI, que se están trabajando esta semana, ya están en este momento trabajando en la localidad de Arroyo Seco, por este caso, y el caso del otro día también del repartidor, están haciendo las dos investigaciones, una brigada haciendo las dos investigaciones juntas, están viendo la cortección de las cámaras del municipio y algunas cámaras privadas, así que a algunos vecinos les vamos a pedir filmaciones, y, bueno, tenemos que cortecar las huellas que sacaron del auto, por un lado, y, bueno, lo que da la investigación, el reconocimiento del adicto y demás. Bien. La investigación, quizás, en la investigación haya alguna vinculación con estos dos hechos, digo, el que mencionaba antes de... No, nada que ver uno con otro. No, no. Descartado eso. Nada que ver uno con otro. Nada que ver. Bien. Esto no lo hacemos. Nada que ver. Medio que se cortó. Entonces, bueno, eso queda descartado. También no sé si le ha llegado a oídos, pero se hablaba... Ah, se cortó la comunicación. Bueno, el inspector estaba viajando, no estaba en la ciudad. No sé si podemos retomar, sino, bueno, creo que lo básico está en la información, ¿no? Ya nos confirmaba el hallazgo del vehículo sustraído a la familia Huerga el día martes por la noche, cerca de las 21 horas, en calle Sarmiento Alvis, que fue hallado ayer en calle Dorrego, al 4100 de la ciudad de Rosario. Y vamos a ver si podemos retomar. El inspector, disculpe, se cortó. Sí. No, le vuelvo a repetir, digo... Se cortó, disculpame, estoy en movimiento por eso. No, está bien. Se entiende. Y ya agradecidos. Bueno, entonces, descartamos vinculaciones entre ambos hechos. Tal cual. Tal cual. Son dos líneas distintas investigativas. La está llevando a la investigación la misma gente, distintos fiscales. Pero estamos llevando a los casos. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener alguna novedad. Por parte de la PDI, que son los más encargados, bueno, en este caso ya de realizar las investigaciones con Perninete, ¿no? ¿Se sabe cómo sigue este hombre baleado? No, está fuera de peligro, le dieron en alta, por lo que tengo entendido. Está fuera de peligro. Ya está en su casa, entonces. Sí. Bien. Un caso es de Villa Constitución, de origen colombiano. ¿Sí? Bien. Inspector, y también quería comentarle que seguramente ya lo debe tener en cuenta y le ha llegado oídos, pero también nos llamaba la atención que casualmente, el mismo día, tengo entendido que sucede este hecho de esta persona baleada, también hubo un intento de entradera en un domicilio de General Lagos, también se hablaba de un vehículo color gris. Bueno, esa investigación la está teniendo también la misma brigada, está llevando a cabo todas las investigaciones pertinentes. Ah, buenísimo. Bien. Está, sí. Sí, sí, sí. La misma semana entraron estos hechos en la zona, así que está llevando, el mismo grupo de trabajo está llevando a todos juntos. Muy bien. Bueno, y lo último que le pregunto, estábamos ya enterados de esta resolución que firmó el Ministro de Seguridad, con algunos cambios a implementar en el manejo de las comisarías, en el manejo del personal a cargo que tienen ustedes. ¿Cómo les ha caído la resolución? Digo, ¿hay alguna molestia, sobre todo con este tema de dejar los celulares en la dependencia policial? En realidad no hay una molestia. A ver, va a ser, la idea es que el personal que esté en una custodia... A ver, yo le explico lo siguiente. No tanto para la ciudad de Rosario, pero en Rosario la policía estaba plantada y abocada de 100% mentalmente y tácticamente en virtud de los hechos que sucedieron con el Palacio de Justicia, y de nuevo, y bueno, y las amenazas que tenían al Poder Judicial, y no solo del Poder Judicial, sino personal y actuante de policial también, que está siendo custodiado, que subhicieron todas las investigaciones en los casos de esta banda ya conocida. La idea es, de esta orden, que el personal que está en una custodia fija, como así también haciendo una preventiva, que no esté distraído. Nada más, el celular que tiene el personal muchas veces lo utiliza para hacer llamado a un asunto 11, para la emergencia, cuando vos llamás al CIE, que tenés un hecho de un accidente de tránsito, vos te vas, y desde el lugar te están pidiendo que hagas la comunicación telefónica para ampliar los datos, así que el celular lo va a tener que usar la persona policial. Simplemente una cuestión de que sea didáctico, que si yo voy a hacer una custodia fija, no puedo usar el telécebular, tengo que estar ahí apresto, estudiando el objetivo. Esa es más o menos la idea. Lo que pasa es que la orden fue genérica, y después, bueno, tiene su amplitud en la disposición nuestra, en tanto al celo de la realización de tal efecto, ¿no? Sí, y nosotros hablábamos acerca de eso esta mañana, y decíamos que también nos parecía un poco, o demasiado extremo, ¿no?, sacarle o despojar de los celulares particulares a los policías. Y así muchas veces hemos tenido quejas, y eso también hay que decirlo, de gente por ahí que se la ve caminando, los caminantes, que por ahí se entretienen demasiado con los teléfonos, incluso nos habían llegado fotos en algún momento, cuando el servicio se veía mucho más en Arroyo Seco, y bueno, esto era cuestionado, pero bueno... La idea es que eso no suceda. Después que el personal, si tiene que usar su teléfono encima particular, que para el personal, para el servicio oficial, bueno, si cabe la posibilidad lo va a hacer, pero simplemente para un servicio, el tema es que no vaya el copiloto, como se diría, el refuerzo policial, que está en el móvil, no vaya atento a su teléfono, en sus cuestiones particulares de redes sociales, y que atienda al servicio que tiene que hacer. Vos trabajás, a ver, vos trabajás en una dependencia, en otra dependencia, sacando la dependencia pública, vos sabés que no podés, vos tenés una atención al público y no podés usar el teléfono, vos estás en una empresa donde tienes, anda a trabajar en una cerealera, vas a ver que no podés usar el celular, y así muchos, andás en una estación, de playera en una estación de servicio y no podés usar el celular, así que no es tanto, ay, una cosa rara que no podés usar el celular, es una obra de una exposición y se tiene que cumplir. ¿Y el tema, por ejemplo, este también de uno de los artículos que habla acerca de las licencias? Bueno, la licencia en realidad, hay un planeamiento que, la licencia tiene cierto grado, en tanto y en cuanto, tanto en el verano como en las vacaciones de invierno. Por la cantidad de días y el personal, a veces se extienden, porque vos no le podés dar a todo el mundo. Bueno, en este momento, nosotros necesitamos como institución tener operativamente el 90-95% del personal que está efectivo en actividad, por la misma circunstancia, que tenemos tantos objetivos fijos, tantos lugares de custodia, estoy hablando del departamento Rosario, sobre todo, ¿no? Y más aún en la ciudad de Rosario. Entonces, nada de esa virtud, bueno, se dispuso el cese del otorgamiento de la licencia. O sea, el que no tomó licencia o se le extendió, bueno, se le dará en el verano. No las va a perder, porque si hay una orden dispuesta por el ministerio, se le va a reconocer la licencia. Nosotros cuando entramos a la policía sabemos, cuando entramos o no sabemos cuándo salimos del servicio, sabemos cuándo nos va a dar la licencia y sabemos cuándo firmamos el ingreso, sabemos que todas esas disposiciones que pueden suceder, y si no nos gusta eso, es fácil, tenemos que firmar la baja y nos vamos a trabajar a otro lado. Claro. Bueno, Nelson, le agradecemos estos minutos, no queríamos dejar terminar la semana o por lo menos este viernes sin este contacto, a disposición como siempre, y bueno, un saludo para usted. Bueno, gracias. Ahí le recuerdo, si me permitís. Sí, cómo no. Estamos en un momento de transición con respecto al servicio policial que está realizando la gente de calle. Arroyo Seco y Figuera fueron involucrados en el servicio 911 por el régimen de llamadas, donde las llamadas están entrando en un despacho general. Por tal motivo, es necesario que la gente, cuando llame en el 911, lo primero que tiene que hacer es ubicar en qué localidad está. Lo segundo es dar la ubicación justa, lo más cercana posible, catastral, o sea, una intersección de calle o una calle con su numeral, porque esa incidencia se plasma en un mapa delictivo que tiene en vivo el personal 911. Y bueno, como tiene ya, están las móviles dirigido y controlado desde el despacho 911 de la ciudad de Villa Nador Galvez. Tiene todo el cordón de Ruta 21 y autopista en este momento. Entonces, lo que necesitamos es esos datos para que el operador automáticamente plasme en el mapa la incidencia y el mismo operador, cuando le salta la incidencia, puede localizar el móvil más cercano por el GPS y la persona que acuda va a ser el más cercano. Por lo tanto, cuando más información es, más rápido es la inversión. Más rápido que antes tiene que ser el servicio. Eso es lo que estamos apuntando. Si la gente colabora con la información, va a ser más rápido la llegada del policía al lugar de la incidencia. Ayer casualmente hablábamos con una vecina al aire que llamó y que decía, se encontró marcando el 101 con el 911, pero que la respuesta fue muy rápida, muy positiva, y que a los pocos minutos le habían devuelto la llamada pidiéndole que salga afuera para recibir a uno de los móviles policiales que llegó primero. La verdad que, bueno, ojalá que el servicio de esta manera siga reforzándose para darle una respuesta más rápida, como decía antes, al vecino de general. Así que, bueno, tengamos paciencia. Tengamos un poquito de paciencia. Por ahora lo que están las líneas telefónicas fijas y de teléfonos celulares, las que están incidiendo en el 911 impactando directamente, es General Lagos y Arroyo. Esto es a título de prueba, pero ya van a quedar insertadas, sí. Nos tenemos que acostumbrar en las dos localidades. Y el próximo objetivo son General Lagos, perdón, Figuera y Arroyo. Y el próximo objetivo es General Lagos, Pueblo Estéreo y Alvear. Para tener todos en un mismo mapa, todas las localidades juntas y con la respuesta de los tres comandos radioeléctricos que tienen en jurisdicción, para, si no llego con unos móviles, voy a partir del otro lado. Es un proyecto que se inició por parte del Ministerio, un pedido que hicimos y, bueno, por el momento veo que estamos funcionando. Pero la gente, lo que me tiene que colaborar, entender que a veces el pánico no lo deja, pero es entendible, es la mayor cantidad de datos al momento que habla por teléfono, sobre todo de dónde está llamando. Bien. Nelson, muy amable. No, gracias a vos por tu llamado y saludo a toda la comunidad. Muy bien. Bueno, el inspector Nelson Tobaja, charlando con nosotros en esta mañana, ya llegando a las 12 del mediodía. Así que, bueno, un poco lo estaba diciendo, ¿no? Tener paciencia, aportar datos precisos, responder todas las preguntas del operador, es la manera esencial y la manera más rápida para que se pueda enviar a un móvil policial al lugar preciso donde hay un hecho, ya sea delictivo o algún caso de emergencia. Estamos todavía en una etapa de prueba, si se quiere, pero ya estamos conectados al 911 con base en Villa Gobernador Galvez. Así que, si ahora marca el 101, se va a encontrar con que un operador de 911 va a pedirle ciertos datos, mientras tanto, y a su vez, se encarga de enviar el móvil más cercano a ese lugar donde se necesita ayuda, ¿se entiende? Así que, bueno, vamos a ver. Hasta ahora la respuesta ha sido positiva. Por lo menos nos contaban que se habían contactado con la policía de Barrio Santa Rita, nos contaba ayer Nora que charló con nosotros también. Bueno, que la verdad que la respuesta fue rápida y enseguida han tenido efectivos policiales en las puertas de los domicilios. Pico, ya estamos cerrando. Sí, nos vamos. Terminamos otra semana. Bueno, muy agradecidos por el apoyo de la gente, de los oyentes, de los auspiciantes. La verdad que, bueno, da mucho gusto hacer radio y, bueno, la pasamos bien y creo que tratamos de cumplir con todos, ¿no? Muy bien, bueno, nos vamos con dos invitaciones, las dos para el día domingo. La Iglesia Cristo Rey invita a todos los chicos de la ciudad a participar en el anfiteatro municipal de un evento organizado para los niños en el marco del Día del Niño. Esto va a arrancar 13.30 horas, va a haber juegos, inflables, merienda y muchas sorpresas. Y también, mismo horario, pero en el barrio Playa Hermosa también hay festejos con inauguración de la plaza, el espacio público que acomodó allí la municipalidad. Bueno, también hay festejos ahí por el Día del Niño, si puede hacer que se y, ¿por qué no?, comparta algún mate, algo rico con la gente del barrio. Nos vamos, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes después de Buenas Razones. Buen fin de semana.